¿Se escucha? ¿Escucháis a Pablo? Hola, ahora sí. Hola, ¿qué tal, chicos? Bienvenido a un domingo más. No, mentira. Un miércoles más. Claro, ahora no estás acostumbrado tú a hacer las preguntas. ¿Qué pasa? Ahora estás en mis malditos dominios. Totalmente. O sea, soy totalmente manipulable ahora mismo. Es cuando dicen, tú no tienes poder aquí. Nada, nada. Oye, hay que estudiar ingeniería técnica para entrar a tu directo. Déjame que te lo diga. ¿Qué va? Pero si es súper fácil. ¿Has visto? ¿Qué has tenido que hacer? Me has tenido que pasar el vídeo y ya está. El enlace y ya está. Y entrar en Discord. Es verdad, es verdad. Es que, tío, soy un poco novato en Discord. En realidad es muy gracioso porque yo sé comentar y meterme en sitio, pero yo eso de hacer canales privados y canales de voz, no lo sabía, tío. Pues tienes que aprender. Mira, yo es que sí que lo sé porque como lo hacemos con el club, con el club a mí me ha ido súper bien, me ha ido genial tener Discord. Pero espectacular porque al principio sí que es verdad que hacíamos las sesiones rollo como si fuera un directo de YouTube, pero después con el tiempo ya hice un canal en Discord y allí hablamos todo y eso ya fue la hostia, tío. A partir de ahí ya cambió todo 100%. Entonces, la forma que te he enseñado antes no te funciona, tío. Lo estuvimos probando ayer, pero no sé por qué, el audio se oía doble. A veces iba bien y de golpe se escuchaba doble. No sé si había por qué. Nadie había tocado nada y de golpe pum. Y digo, hostia, no puede ser. Tiene que haber algo más fácil. Y pensé, hostia, ¿se podría hacer con el con lo del vídeo del que me has dicho tú, lo del ninja? Y ponernos en Discord. Lo que pasa que pensé puede ser que el audio y el vídeo estén desfasados. Eso pasa, tío. Pero ha dado la casualidad que va todo perfecto. ¿Has visto? Está guay que te pasen estas cosas porque así la gente valora lo chungo que es. ¿A qué chungo, tío, gestionar una entrevista, tío? Digo, a nivel técnico. Es muy chungo, muy chungo. Yo me acuerdo, antes se lo comentaba a la gente que cuando había lo del Skype con lo del NDI, ¿te acuerdas del NDI? Sí, claro. Era una movida eso, ¿eh? O sea, a mí... De fase que flipa. Sí, muchísimo. Yo, Enric, hay una cosa off topic que me estoy fijando, tío. Mira, me voy a alzar la camiseta a la par que tú, porque creo que mucho la cosa sin haberlo hablado, ¿eh? Mira, mira. Que se note, ¿eh? Sí, sí, lo he visto, ¿eh? El uniforme de trabajo. Y no hemos dicho nada, ¿eh? Eso ha sido... Nada, nada, ¿eh? Total, total. Nada, bueno. Bueno, Pablo, tío, bienvenido. Es un placer tenerte aquí. Andá que a mí. Muchas gracias por haber venido, la verdad. Nos hace mucha ilusión. Y perdona por haber llegado tarde, Enric. Perdona, tío. No, me dijiste las nueve y media, más o menos. Yo lo que pasa es que a estos les he dicho que vinieran antes porque si no, no se presentan. Nada, nada. Ah, bien hecho, bien hecho. Ya te digo. A ver qué me tienes preparado, ¿eh? Tengo un poquito de miedo. Bueno, aquí ya te dicen, ya van directo con los cuchillos, ¿eh? Te dicen que hoy sí chungo el directo, pero a ver si imprimes un tren. ¿Eso qué lo dice? Eso que no tengo chat ahora mismo. Volumetrix. Volumetrix, muy bien. Tomo nota, ¿eh? Tomo nota de la amenacita. Sí, sí, no. ¿Sabes qué pasa? Que ahora Volumetrix, como soy campeón de la liga, pues ya, ¿sabes? Va como crecidito. Sí, sí. Tiene como una potestadora para hablar no al resto desde arriba, ¿sabes? Sí, claro. Ahora ya somos todos unos mindundis. Ya, vamos, vamos. Pero tú espérate, tú espérate, Josem, a las temporadas que viene. Ya reiremos, ¿eh? Volumetrix, a ver. Ya reiremos. Sí, lo he visto haciendo aviones, ¿sabes? En vez de trenes, que ya es complicado, ¿sabes? Sí, sí, sí. Nada, José Maya es otro nivel, es otro nivel. Bueno, ya se ha descubierto el pastel, ya se ha sabido que no soy yo el que diseña, que digamos que ponía la imagen y... ¿Sabes cómo en Art Attack? Yo hablo, pero luego salen las manos de otro. Las manos de otro, pues eso, eso sí, tío. Bueno, pues nada, Pablo, tío. Haciendo escritorio de Josema, ¿no? Exacto, exacto. Pues nada, Pablo, a ver, yo no creo que haga falta presentación, porque creo que todos los del chat ya te conocen de sobras, pero bueno, si quieres presentarte un poco y tal, esta es tu casa, adelante. Muy sencillo, chicos y chicas. Yo soy Pablo, más conocido como entre comillas, tu factoría 3D, y como digo siempre, lo digo siempre, Enric, soy un poco ahí persona que quiso y no pudo ser periodista, y desde hace un tiempo para acá, pues desarrollo esa frustración, entre comillas, entrevistando yo a otras personas dentro del hobby que a mí más me mola, que es la impresión 3D. Y lo hago en directo cada domingo e intento, porque en un principio el programa no iba a ser solo de entrevista, esto también lo he dicho alguna vez, pero al final me picó la curiosidad de ir conociendo cada vez a personajes nuevos y, pues, hasta el día de hoy empecé un poco con los creadores de contenido más conocidos, y ya hemos divagado y he traído, pues, a gente que imprime comida, a gente de Airbus, cosas ya un poco fuera de, creadores de contenido como tal, ¿sabes? Sí, es verdad, pero lo que has dicho de la... lo del... coño, coño, que acabas de decir lo de... Periodista frustrado. Esto, periodista, pero ¿querías estudiar periodismo? ¿Querías hacer periodista? Sí, tío, durante un momento... Sí, sí, a ver, también te digo, es la típica época en tu vida que acaba bachillerato y tampoco tienes muy claro lo que acabas haciendo. Y periodismo, tío, fue una de las que consideré. Pero es una cosa que yo en aquel momento no sabía del todo por qué me gustaba periodismo, pero sí que es verdad que como yo siempre en paralelo a mi vida he estado haciendo cositas en YouTube y demás, pues yo me daba cuenta que había ahí algo que era una constante y era que aunque cambiase de hobby, mi interés un poco por hablar, más que por hablar, que no hablas por hablar, sino explicarle cosas a personas, siempre me ha llamado la atención, ¿sabes lo que quiero decir? Y al final eso lo conjugue con la profesión que realmente hice, hice que estudié profe, ¿no? Pero sí que es verdad que me gusta mucho y a día de hoy igual consumo vídeos de reportajes de investigación y todo ese rollo me mola. Periodismo del bueno, no salseo, ¿me entiendes, no? Ya, no lo de Telecinco, ¿no? Claro, claro. Y luego también hice esto, este proyecto lo enfoqué para dar un contenido un poco más original bajo mi punto de vista, ¿vale? Yo en aquel momento y a día de hoy también consumo muchos vídeos relacionados con la impresión 3D, pero en aquel entonces sí que estaba muy a tope el tema de la review. No sé, ¿te acuerdas tú que hubo una época que YouTube se petó a nivel americano incluso, no solo en España, era solo review y yo quería desmarcarme más que nada porque ya estaban los que tenían que estar que eran mucho más buenos que yo y tenían mucho más suscriptores que yo. Entonces dije yo, ¿qué puedo aportar nuevo para darle a la gente un contenido totalmente un poco distinto a lo que ya se venía haciendo? Y me puse un poquito después del confinamiento a hacer esto y hasta el día de hoy. Lo que pasa es que es verdad que se ha hecho una bola más grande y dentro de ese programa pues ya ha venido pues narrar eventos y todas estas cosas que tú ya sabes. Bueno, es que la verdad es que ha sido un recorrido muy interesante porque sí que es cierto pero tú al principio tenías canal de YouTube o empezaste directamente con Twitch. Yo tenía yo un canal de YouTube o sea, tu factoría 3D como canal de YouTube estaba y venía de una reconversión de un canal de drones que yo tenía antes. Hostia. Durante tres años tuve una productora de visual con drones. Yo siempre he estado muy ligado a la tecnología, Enric. Siempre me ha molado. De hecho, antes de lo de los drones tuve incluso un canal de tecnología el típico para analizar móviles. Sí, sí. Incluso algunos de mis compañeros por aquel entonces éramos tres personas algunos de ellos trabajan ahora en portales digitales muy conocidos del mundo de la telefonía y todos estos temas, ¿sabes? Ostras, qué guapo. Ah, pues no, aquí me acabas de dejar loco no sabía nada de eso. Sí, sí. Por eso te digo que ya bueno, y antes de eso, Enric, es que yo he hecho muchas fricadas. Yo como dicen, aprendí de todo pero maestro de nada, ¿sabes? Antes de eso tiene un canal de música, tío, porque ya como muchos ya saben en el chat, yo antes me molaba mucho la música urbana y ahí estaba mi tío, ¿sabes? A ver, yo sabía, yo sabía que algo de rap hacías, eso me ha venido a mis oídos. Hacía, ¿eh? Hacía, yo soy mayor y ya no, pero podrías hacer algo igualmente, podrías hacer la portada del canal, podrías hacer la intro, la intro. Eso, la intro, dice, coño, los diez minutillos esos ponte en la timilla y digo, que va, ya me siento mayor, chaval, ya hay que darle paso ¿creaste el canal de YouTube de tu factoría de impresión? ¿Cuánto tardaste en empezar el Twitch? Es decir, ¿cuándo viste que tenías que hacer lo del Twitch? Mira, yo creo, hostia, qué buena pregunta, Rick, nunca he visto exactamente cuándo fue la transición, pero mira, si os metéis en mi canal de mis primeros vídeos de impresión 3D fue un viaje a la 3D Printer Party de Burgos, eso hará tres años, ¿no? Tres años o por ahí y yo ahí ya me grabé mi vídeo allí con mi cámara, no era en directo, pero yo ya fui con mi camarita a grabarme y ahí es donde nació un poco el germen de hacer algo en Twitch, pero claro, yo cero idea de Twitch, entonces tuve un tiempo, yo siempre que me meto en algo, eso en cualquier hobby, siempre paso una fase como de estudio, soy un tío que como me da la ansia, me pongo literal a estudiar o a consumir muchos vídeos para yo aprender y entonces de eso, de hecho, me arrepiento un poco de una vez empezó antes el programa, por otro lado digo, empezó cuando tuvo que empezar, ¿no? Pero yo no aproveché, por ejemplo, ese confinamiento, que en el confinamiento, tú sabes que se crearon muchísimos proyectos, y yo tardé un poquito, yo empecé, me parece que fue en octubre, ya ha pasado un poco ese confinamiento, ¿sabes? Y ahí hice el paso, pero la semilla surgió sí o sí en la printer party primera que yo fui en Burgo, que yo a día de hoy flipo, o sea, yo ahora veo ese vídeo y digo, tío, yo estaba allí como uno más porque no me conocía ni Cristo y tío, ahora he tenido la suerte de este año de narrarla, ¿sabes? Y me quedo flipado, tío. Bueno, este y el pasado. Y el pasado también, correcto, tío. A mí ha sido de las cosas que más por dentro me ha llegado porque, es como lo digo yo a la gente, este proyecto de impresión 3D, tío, es el proyecto que yo he hecho en internet del que más noto que estoy recibiendo frutos, por así decirlo. Yo siempre tengo un poco, entre comillas, esa frustración de decir, tío, si creo que ofrezco un material más o menos en condiciones, me pasaba con los drones igual, ¿no? Y sí, conseguía a mí ciertas cositas, mis logritos personales, pero nunca veía yo ese feedback de la gente de decir, tío, y ahora con lo de tu factoría sí que me está pasando eso, que recibo feedback de la gente, que es un poco lo que yo quería, ¿eh? Es que con el Twitch, es que es la gracia del Twitch, que como tienes el chat en directo, notas ese feedback. A mí, yo también lo noté muchísimo. Es que cuando tú haces vídeos de YouTube, claro, los comentarios son muy fríos, los comentarios. Y también es cierto que una de las cosas que cuesta mucho aprender es saber distinguir los comentarios positivos de los negativos. O sea, nos fijamos demasiado en los negativos y esto es muy tóxico. Y eso es lo que pasa con los vídeos de YouTube. En cambio, en Twitch, no pasa tanto, tío. Porque si ves a alguien que es tóxico, lo baneas instantáneo, tío. A mí me pasa eso, Enric, y lo he dicho otras veces, yo, me da miedo, porque evidentemente, como no soy nadie, o sea, si algún día en un futuro me conoce más gente, saldrán más highters, por así decirlo, y tío, me da un poco de miedo no saber lidiar con eso, porque soy una persona que se toma esas cosas muy a pecho, muy a personal. Vaya por delante, Enric, que no significa esto que yo no acepte críticas negativas. A mí me encantan, de hecho, te lo puedo decir en mi círculo más cercano, siempre que voy a publicar un vídeo o lo que sea, siempre hago como una recopitulación de gente de mi alrededor para que me dé feedback. Me encanta que me digan que no hago bien y sobre todo que me digan cómo mejorarlo. Sí, pero siempre que sean constructivos y que no se note, porque a veces hay gente que se enmascara en el comentario constructivo, pero que se nota que no es constructivo. O gente que directamente dices ¿y a qué viene a cuento este comentario? Cosas así. Pero igualmente, yo creo que Pablo... Goblin, gracias por ese follow, tío. Muchas gracias. Por cierto, Enric, yo no estoy mirando el chat. Si alguien me quiere decir algo que sea, me lo transmites tú, porque yo no lo tengo puesto. Yo soy muy malo leyendo el chat. Muy malo. Yo creo que llevo 10 minutos sin leer. O sea, directamente, porque luego se ríen de mí, porque me dicen ah, tienes que tirar para atrás, te lías leyendo los comentarios. Bueno, pues es que es lo que hay. Tampoco puedes estar leyendo el comentario si te tengo aquí hablando, porque si no, dirías, pero ¿qué pasa? Aquí no me están escuchando, solo estoy leyendo el chat. Enric, yo te voy a hacer un poco la pelota. No, en serio, lo digo totalmente en serio. Tío, yo te seguía evidentemente desde que empezaste. O sea, desde el minuto uno, ya te digo, yo estaba fichando ahí gente nueva y yo, además tú abriste el canal más o menos cuando yo estaba ahí también, el canal de YouTube, te digo, y tío, eres de las pocas personas que eres bueno, tío, en YouTube y en directo, tío, que son dos mundos totalmente distintos. Yo me he visto muchos directos tuyos, tío, y la gente que venís de YouTube, más como tú que venís de YouTube, tío, tenéis como el vicio del vídeo grabado, como digo yo. Y ya has visto que el directo es que no tiene nada que ver, tío, yo que también he toqueteado y tú lo haces muy bien, tío. Bueno, muchas gracias, Pablo, tío, viniendo del máster, del máster de Twitch, tío, me alegro mucho, tío. A ver qué dicen los del chat, es que no me lo que están diciendo, vete a saber, paid actor o algo, seguro que dicen algo de... Seguro. Pues mira, Pablo, te iba a decir, pero tú cuando haces, tú cuando haces tus directos en Twitch, claro, tú, aparte que también lo haces muy bien, pero veo que últimamente has reclutado gente, ¿no? Has reclutado... tío. Sí, claro, porque... Dime, No, explica, explica. No, no, siempre, en realidad, nunca he ido solo, yo siempre lo llevo por bandera a mis dos moderadores, a Carlos y a Panceta, tío, a Richie, que eso fue un fichaje este año en el directo, que flipas, pero él venía ya... No sé qué ha pasado, sí, sí, perdona, ya está, dime, dime, explica, explica, entonces... No, no, ya está eso. Pero, pero, ¿los dos fueron a la vez? Es decir, cuando fichaste, tú cuando entraste, fichaste ya directamente, ¿ya tenías fichado o no? Yo me abrí, lo primero que hice fue abrir Discord antes que Twitch y ahí ya tenía fichado a Carlos, Carlos Cousas que me ha ayudado desde el momento cero y poco tiempo después vi que había alguien que vivía en Discord porque literalmente vivía ahí, o sea, contestaba al segundo y vi que era Richie, que era Panceta y con las mismas le llamé y tío, y lo hice, por así decirlo, moderador, le dije, que deis más en serio, que me echase una mano y demás y ya conociéndolo más, pues al tiempo fue cuando le dije, tío, tú vales para el directo, macho, métete ahí, metemos una pequeña sección tuya y hasta el día de hoy, tío. Hostia, pues esto está súper bien, a ver, yo lo de los moderadores, sí que es cierto que con el club tengo mucha gente que, bueno, podría, a lo mejor podrían entrar aquí y ayudar, pero de momento, no sé, me da como que el directo, ¿no?, es el traer a alguien, a lo mejor tendría que pensar algún tipo de sección, a ver, me empezaré a abrir más, un poco más, ahora que haremos lo de los speed modeling, lo de los diseños, algunas competiciones de diseño rápido, pero, pero, a ver, te digo la verdad, yo supongo que a ti también te pasó cuando son estos proyectos que tú empiezas desde cero, que son como, como, que los has creado tú, entonces siempre te da como mucho respeto meter más gente, aunque, a mí me pasa que me cuesta mucho delegar al principio, muchísimo, y luego te das cuenta que cuando delegas es cuando realmente vas a llegar más lejos, harás más cosas, me pasó cuando en el club ya dejé de hacerlo yo solo y puse el Discord para que toda la gente se pudiera poner a hablar y tal, que ha mejorado todo muchísimo, no tiene nada que ver, y yo supongo que este será el siguiente paso, poner a alguien más como tú, que has puesto aquí a más gente, supongo que lo primero que haré será con el Speed Modeling y poco a poco a más cosas, a lo mejor algún tipo de, no sé, alguna sección, alguna cosilla, pero bueno, a mí me cuesta, me cuesta, ¿eh? Es que, Enrique, eso que tú dices es totalmente natural y es una gran verdad que está muy bien que verbalices, tío, y no va ligado a que vayamos aquí de estrella y queramos aquí chupar cámaras, sino va ligado a un proyecto al que le metemos mucho cariño, mucha hora y mucho esfuerzo, véase tú, véase yo, y es verdad que da como miedito, esto es como dejarle la planta, hostia, se me ha colado aquí alguien, en la videollamada. ¡No jodas! ¡Mierda! Eso que estaba intentando... ¿No tienes suficiente con una sección que me atacas en directo, amigo mío? ¡No! ¿Por qué? No, ¿por qué? ¿Por qué la has visto, tío? Yo pensaba que solo veías la emisión. A ver, está viendo amarillo con una bobina sin empezar y digo, coño, este me suena a mí de algo. Espera, que pongo... Así ya lo veis. Panceta... Bueno, que entre panceta... Caballero, ¿qué dices tú aquí también? Hostia. Espera, ¿que se escucha? ¿No se escucha? ¿Has entrado...? Espérate, espérate. No, pero es que Richie siempre te va a hacer eso. Panceta siempre está muteado, no se sabe por qué. Estás, en teoría, estás bien, ¿eh? No se te escucha el audio, pero no estás muteado en Discord, ¿eh? Es una señal para que lo eches. Mira, mira a ver, en Discord tienes aquí abajo... Mira, que te volvieras. Ahora. Ahora. Ahora, ahora se te escucha algo. Ahora sí, ahora sí. Bueno, es que piensa... Es que la gente en el chat, la gente en el chat... ¡Ay, no se te escucha, ¿eh? Espérate. Se te pierde un poco. ¿O me está trolleando? No, no, ahora, ahora he silenciado el directo, ahora ya vuelvo al Discord y listo. Ahora te lo oigo. Vale, no, la gente del chat se estaba riendo de mí porque decía... porque como había... quedado parado así un poco porque Panceta me había escrito oye, que te paso el link del ninja, ¿sabes? Y me había quedado rollo en blanco. Digo, mierda, ¿qué estaba diciendo Pablo? ¿Sabes? Estaba intentando recuperar qué estabas diciendo para seguir el hilo y que no tenías cuenta. Y el maldito chat estaba diciendo vaya entrevistador de mierda, no sé qué. Es de perra, tío. Todo eso lo he vivido yo. Yo lo sabía, yo lo sabía. Y estaba aquí intentando gestionarlo de Panceta y hostia, tío, qué mierda, ¿la has visto? Hace bucle. A mí me pasa, pero luego llega un punto que te entrena. Yo ya, el siguiente nivel es que Panceta te escriba en el reloj en directo, en el smartwatch porque pasan cosas y tú tengas que disimular y leerlo y seguir. Yo ya he aprendido a hacerlo. Nah, tío, te quería dar una sorpresa porque sé que como Panceta también está mucho aquí en el canal y también está en tu canal pero así un poco, bueno, más metido de colaboración y tal. Digo, va, pues vamos a meter a Panceta también aquí y le hacemos una sorpresa a Pablo y que nos expliquen entre los dos, a ver, pues los entresijos de los directos, las cosas, cómo os lo preparáis antes, qué hacéis, esas cositas que nos gustan a nosotros, a ver. Lo primero, me lo vas a robar en verano, lo primero. Bueno, a ver. Le he dado tres meses de vacaciones, lo mismo lo puedes pillar de vez en cuando, ¿eh? Bueno, yo no digo nada pero esta tarde me ha estado enseñando. ¡Mira, mira, 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 se ha hecho acá. ¿El zoom? No me lo puedo creer. Eso no lo hace en mis directos, mis directos más formalitos, ¿eh? Uy, uy, se está desatando, ¿eh? Hombre, son otras líneas de producción distinto. Sí, 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 eso es cierto, ¿eh? Es cierto que tus directos, Pablo, son mucho más serios, mucho más, el formato más tradicional de entrevista, que viene, bueno, viene gente muy seria, ¿no? Y aquí, pues, todos somos unos tarados mentales es que, bueno. Pero, escúchame, a mí el tuyo me flipa, tiene que haber de los dos, tío, tiene que haber de los dos, no puede ser todo súper serio o aburrido, ni todo, tiene que ser de los dos, tío, y me mola, ¿eh? Tu rollo, muchísimo. Yo voy a hacer un episodio, yo también seguía, Rick, de Twitch, del principio, de hecho, puedes ver mi suscripción por ahí, desde cuando te sigo, y si querías más tranquilotes, más, te ponías con tu repos, con tus historias, por ahí, hacer cositas, yo era más tranquilito, también. Pero esto, ¿cuándo? Dices, ¿hace tres años? ¿Dices? ¿Hace dos años? Sí, 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 en el 2020, por ahí, 2025, 2020, 2025. Recientemente está Twitch. Es verdad que estábamos con el, el coche ese, el Mini. Estábamos con el Mini. Sí, sí, sí. Anda que no, porque yo no sabía que estabas suscrito, ¿eh? Yo no sabía que estabas suscrito, ¿eh? Siempre, siempre. De hecho, si pones tu coche, el ratón en mi nick, te pones, o le das el click, te pones siguiendo desde no sé cuánto. Hostia, yo no digo nada, Pablo, pero esto es una carta de presentación, rollo currículum, ¿eh? Me acaba de tirar aquí. Bueno, sí, lo veo, lo veo que se está cambiando de bando. Yo no haría vacaciones, Pablo, ¿eh? Yo no haría vacaciones, no puede ser, Cierra contrato, tío, cierra contrato. Pablo sabe también que le tengo fichado desde el principio. Dios, tengo fichado a todos, aquí no se escapa nadie. No, no, impresionante. Gracias 3DMIC por ese follow. Muchas gracias. Hostia, pues no sé, yo creo que nos gustaría saber a todos un poco cómo gestionáis los directos. Es decir, panceta, ¿tiene el látigo Pablo o cómo funciona? A ver, ¿qué dice Ricardo? Por favor, que estamos en directo, ¿eh? Yo creo que más bien al contrario, ¿eh? Aquí todo, realmente, la verdad, siendo sincero, vamos tirando uno del otro. Aquí vamos tirando uno del otro, y vamos empujando. Pero hay un currazo detrás, realmente, hasta que no estás en los entresijos del programa y tal, no ves todo el currazo que hay detrás, que no es un, voy a meter directo, tengo otra preguntita, un metida y listo, no. Aquí el colega se le ocurre a las entrevistas, se forma, hace su pre-entrevista para conocer que, que no esté tan tranquilosa el invitado, ver cómo está, si tiene que atacar más, atacar menos, si está más suelto, menos suelto, hay mucho, mucho currazo detrás. Hombre, Ricardo, que bien habla. No, pero es que esto te iba a decir, porque, ¿cuántas entrevistas has hecho ya, Pablo? ¿Las has contado? 50, es que no lo sé más, sin repetir, ¿eh? ¿En total? Yo creo que por lo menos 50 invitados, en una entrevista sí he podido hacer, perfectamente. 50 invitados, yo pensaría que más, porque no has hecho como 35 vídeos. Sí, 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 pero yo te estoy hablando solo, digamos, 55 personas únicas, pero vídeos sí he hecho este año, pues eso, unas 35 esta temporada en entrevistas, y luego el resto de vídeos, 55 por ahí, es que los directos de la party también hizo un montón, tío. También. Hostia, pues que 55 entrevistas son muchas entrevistas, ¿eh? Son mogollón. Hostia, seguro que me sigo poniendo un poco nervioso, ya menos, pero también me pongo un poco nervioso. Pero yo creo, yo creo que eso de los nervios no se le va nunca, ¿eh? O sea, lo que aprendes es a gestionarlos, pero... Es que buena, tío, que buena. Vas a tener nervios toda la vida, ¿eh? Es que... A mí me pasa también, ¿vale? No es lo mismo, pero siempre que vas a hacer un directo, incluso cuando vas a hacer una clase, en cualquier cosa que te vayas a poner, delante de la gente, y tengas que decir, como que imponerte y tirar para adelante, eso siempre genera nervios. Y me acuerdo de, no sé de dónde lo escuché, tiene una entrevista a un cantante famoso, no me acuerdo quién era, que el tío decía, y a lo mejor ya llevaba 30 años de carrera, y decía que se ponía nervioso antes de cada concierto. Y es que esto es verdad, no se van nunca los nervios. No se van nunca. Pero creo que, Enric, porque respetamos un poco lo que hacemos, tío. Es decir, yo me pongo nervioso, ya no me pongo nervioso por el invitado, antes sí era por el invitado, ahora me pongo nervioso porque no quiero que falle nada, tío. Sí. Y eso es una expresión que claro, siempre está ahí, porque al final estás en directo y puede dar un error. Y de hecho voy a linkarlo un poco cuando has perdido tu la cobertura, de lo que estamos hablando, del tema de lo de delegar, que ahí se me ha quedado una cosilla por decir, aunque Heckmaker me va a decir que hablo mucho, que ya he leído el chat, que coste, y Brajo Cero también. Espera, que lo baneo a Héctor, a Héctor hay que banearlo, no puede ser. No, rápidamente. Al primer invitado y ya lo está insultando, no puede ser. No me deja expresarme, muy mal. No, que digo que esto es como dejarle, tío, las macetas a tu vecina o dejarle la mascota a tu vecina o a tu familia, que tú sabes que lo va a hacer bien, pero no estás tú. Me refiero al tema de lo que has dicho tú antes de la responsabilidad y de delegar. Yo te aconsejo que lo hagas, yo antes era un poco como tú. Bueno, yo antes no quería ni hacer descanso en verano, con eso te lo digo tú. de que se van a olvidar de mí, ¿sabes? Hasta que me das cuenta que como no me respete se me va a la cabeza. Y luego el tema de delegar, tío, eso tú tienes que dar con alguien. A mí, por ejemplo, lo de Richie, lo de Panceta, me salió solo. Es decir, como que se lo ganó a él sin quererlo porque él tampoco estaba buscando nada, pero te das cuenta que cada día hablas más con él, que cada día él se esfuerza más porque aquí la clave es que la otra persona haga de tu proyecto su proyecto también. Y eso es lo que ha conseguido él y por eso me fío ya de él. ¿Sabes lo que te decía? Sí, aparte ya fuera cámara yo lo conozco y sé lo que puedo hacer delante de una cámara, sé lo serio que puede ser o no y por eso. Pero tío, yo te aconsejo que lo hagas porque vas a llegar más lejos si te apoyan otras personas, tío. Yo eso me doy cuenta, ¿eh? No, no, sí, tienes toda la razón, ¿eh? Ahora aquí faltaría una barra, una barra abajo, rollo, con la, digamos, ¿con quién se le canta más Panceta, ¿no? ¿Quién le dice más cosas bonitas? Vamos a hacer una encuesta. No, no, no. A ver, no, pero la historia es lo que dice. También tengo que decir a favor de Pablo de que es una persona que te escucha. Es decir, también yo, a ver, le compio de plomo y le dice, a ver, entre comillas, ¿de qué va este? Digo, si va de su vida, si no, tal cual. Es a medida que, oye, pues Pablo, pues, ¿has mirado esto? Ah, oye, pues da guay, pues míralo, pues va, entonces, quieras que no, vas metiendo y vas viendo que una persona que escucha, que te deja hacer, te deja su opinión y te dice, oye, bueno, pues a lo mejor así no, pero a lo mejor podemos hacer así. Entonces, entre uno y otro se van creando cosas, es lo bueno. Eso está bien. En hablar. Es que te tienen que dar comentarios desde fuera, tío. Es muy importante que te den comentarios desde fuera, porque yo puedo ver mi vídeo que me encanta. Exacto. Alguien con la óptica de fuera te dice, mira, yo llegué a hacer caso, Enric, hasta gente que acabó un directo y me ha escrito por telera hace no mucho, te lo puedo decir, Panceta, que me dijo uno, hola, yo soy fotógrafo y me he dado cuenta que tiene el fondo muy oscuro. Si quieres separar los planos, no sé qué. Total, me mandó hasta unas fotos de cómo tenía que iluminar la habitación. Coño, el domingo siguiente, es verdad, tío, el domingo siguiente eso estaba hecho. O muchas veces le paso a Rich vídeos de estos que he dado para YouTube, que luego si eso haré un spoiler, que menos más que me ha avisado tú de una cosa hoy, luego lo contamos si quieres, y se lo paso al primero a Panceta, incluso en bruto, y le digo, tío, búscame en fallos, y el tío me hace una lista, Pablo, esto hay que mejorarlo, pum, 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 y si puedo, lo mejoro antes de sacarlo, si puedo, ¿sabes? Sí, 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 es muy importante el feedback y saberlo escuchar, que es lo que dices tú, que es intentar un poco quitar ese ego que todos tenemos, ¿sabes? Del palo, no soy el mejor, ¿sabes? Tampoco nos creamos, muchas veces, yo creo que a veces nos pensamos que somos más buenos, o incluso depende al revés, que pensamos que somos peor de lo que somos, a veces. Yo me pasa eso, Enric. Exacto. Yo tengo un poco síndrome de impostor, ¿te lo puedes decir? Sí, sí, total. Lo digo públicamente, muchas veces, tío, digo, me queda grande esto, ¿qué hago yo haciendo esto? Y tío, y ahí está muchas veces también el Panceta que me lo hace, que me lo crea un poco, porque también es malo no creerte, te lo digo, ¿eh? No, no, totalmente, yo también soy más como tú del palo, cuando acabo los directos siempre le digo a mi pareja, wow, tío, hoy creo que me ha ido como el culo, y después te dice que va, pero si has estado bastante bien, y luego yo incluso lo miro la mañana siguiente y digo, bueno, sí, no sé, a lo mejor yo internamente lo vives de una manera que luego no se ve por fuera, que no se ve, porque no están en tu cabeza, ¿sabes? Es así, y pasa muchísimo. Pero continuando un poco con lo que decías de delegar, sí que lo he notado, por ejemplo, con la gente del club, ¿vale? Ahora voy a tirar un poco de florecillas a la gente del club, que sí que es cierto que claro, tú tienes un proyecto, pero cuando tienes gente que te está ayudando y cada uno aporta sus puntos de vista y su tiempo y sus cosas, es impresionante, por ejemplo, cuando hicimos lo de la Printer Party, que hablaremos de la Printer Party, que yo creo que es un evento importante para ti estos dos años, y también quiero que me comento cómo también cómo lo has llevado, cómo lo has gestionado, pero lo que decía es, por ejemplo, teníamos que hacer el proyecto de los robots, claro, imprimir tantos robots, diseñar todos los robots, todo lo que se necesitaba, los campos, no llega a ser por la gente del club, yo no lo hago eso, imposible, imposible, yo solo no lo hago, y aparte no es solo el material y el tiempo, sino que son todas las ideas, todos esos comentarios, que a lo mejor empezabas un proyecto de una manera y acaba de otra manera que no tenía nada que ver y eso es gracias a confiar también, con la gente que tú ves que, como tú, compa Z, que ves que se implica, sobre todo, que ves la implicación y ves eso y es importante, es importante, yo quería dar mi punto de vista. Entonces, sigamos que, yo no he hecho 55 entrevistas. Yo estoy calladito hasta que me den paso. No, pero así por cerrar un poco, yo siempre lo digo, yo muchas de las cosas las he mejorado, de hecho hay gente aquí en el chat, es que no, bueno, alguien para aquí en el chat que no he visto. Yo no estoy leyendo nada, ya te lo digo. No, yo tampoco. Yo no estoy leyendo nada, hoy el chat está diciendo... Es súper cómodo, es súper cómodo, bueno, pues hay una persona que también ha visto el vídeo, por ejemplo, este que todavía no he sacado y me ha dado algunos consejos que además coincidían precisamente con lo que me había dicho Richie, pues eso son cosas que yo en un futuro también voy a hacer. Y ya te digo, tío, eso sí, no te esfuerces, va a salir natural el hecho de que tú un día le des la llave de tu casa a alguien, por así decirlo, y lo metas en el directo. También digo que no todo el mundo está, se ve capaz luego de ponerse a hablar de la cámara. Claro, es que es eso, quien tiene que tener las ganas, el descompromiso. Sí, pero aparte el compromiso, porque puede ser una persona muy comprometida, pero rollo detrás de las cámaras, ¿sabes? Eso que ven una cámara y dicen, esa ansiedad del, ¿cómo se llama esa ansiedad? Que se dice... Sí, miedo escénico, Eso, el miedo escénico, que dicen rollo, ansiedad brutal por salir en una cámara y te dicen, no, no, yo te ayudo todo en lo que quieras, pero no me enfoques en una cámara, ¿sabes? Eso pasa, eso pasa. Ricardo ha superado eso, el tío habla en directo que aparece en la tele, ¿ya? Tú me ves a mí preocupada ahora mismo, ¿no? ¿Verdad que estoy preocupado? No, sí, si solo le falta aquí la cerveza, el piti, ¿sabes? Anda que no. Tú la has visto esta tarde, o sea. Sí, sí, no digo nada, Pancet ha estado en el chat del club esta tarde, ayudando. Están todos los sitios, si había un momento que estaba en dos discos a la vez, a la vez, o sea, yo estaba hablando contigo en el tuyo y en el mío, digo, ¿cómo lo hace este hombre? ¿Tiene dos teclados o qué? Pero cómo... A ver, pero yo pensaba, ¿dos canales de voz? No, dos de chat. Sí, 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 o sea, en mi disco y en el... De voz creo que no se puede. Sí, pero no hace falta, no hace falta salirte de uno para estar en el otro, ¿eh? Pablo. Tío, que no lo sabía, te lo juro por Dios que es la primera vez en mi vida que estoy en dos discos a la vez, que no sé, no sé de esas cosas. Yo solo sé del discos mío, pero ya sé que me salen iconitos cuando tú me escribes en el tuyo, ya no me salgo. Claro, pero bueno, pero una cosa, Panceta, pero en la intimidad ¿no era Pedro o como...? Aquí alguna vez también has visto toda tarde que me ha pasado que he estado a punto de llamarlo Pedro sin querer. No, lo has llamado Pedro, es que hazlo directamente. No, pero si es muy bueno por dud. Sí que me suena, sí que me suena, sí, sí, sí. ¿Un invitado? ¿Un invitado? Sí, sí, una invitada que se equivocó la pobre al final, llevamos 200 horas hablando y me dijo Pedro un segundo, bueno, pues ya te ha bautizado, macho. Es que estos del chat es que es unos cabrones, tío, a la que pasa algo ya están allí, a la que saltan. Mira, he estado yo tres segundos pensando un poco y ya. Y además te conocen los microgestos y saben cuando estás nervioso, cuando estás cortocircuitando y te lo dicen. A mí Richie me lo dice pero después del directo que jode más porque claro, ya mentalmente no puedes volver al pasado, ¿sabes? Y te dice cuando te ha preguntado tal cómo se nota que tal y yo, es verdad, amigo, tío, ya es complicado. Antes me pasaba eso mucho en Richie que tío, hacía una entrevista y hacía un fallo, bueno, lo que para mí era un fallo o algo técnico, me tiraba con el rumrum diez minutos. O sea, estaba el tío hablando y yo con el rumrum de tío, lo he muteado, soy inútil, no sé qué y me autocastigaba, tío. Mentalmente, esto en directo es una guerra, tío, la cabeza. Sí, sí, yo he llegado ya al final a la conclusión de que es, mira, las cosas cuando pasan, pasan y ya está y a seguir, a seguir, no hay nada más. O sea, el pasado como no se puede cambiar y dices, bueno, aprendes y dices, pues el próximo día intento planificarme mejor las cosas técnicas para que no vuelva a fallar y ya está, no, no. No, de hecho, os hago un inciso, de hecho, en los últimos, en los últimos, hace dos o tres programas que hubo un problema también en el Maker Session, el comentario que le dije fue, coño, no te cabrees porque falla o cosas sino alégrate porque has sabido arreglar las enuncias en cero como. Pero tío, me frustro tío porque en lo que hablamos de verdad sueno apesado y ha flipado pero es que hay mucho trabajo detrás tío y cuando tú vas a abrir directo que llevas toda la semana esperando ese momento, esa hora y hay un problema yo me llevo a los demonios o sea, yo ahí sí que cortocircuito y ya me escribe Richie y ya no le presto atención aquí en la casa y es chungo tío porque es como que pones todos los huevos en la misma cesta y como no te vaya al directo pero bueno, ya aprendí a lidiar con ello tampoco ya me pasa mucho por suerte. Sí, sí, es una de las cosas que sigue pasando y lo único que puedes hacer es saberlo controlar ya está porque no dejará de pasar es sencillamente gestionar la emoción las emociones y ya está. la gente lo entiende tío, en verdad sí, sí que lo entienden pero es que le pasa a todo el mundo esto nosotros porque a lo mejor estamos aquí un poco más expuestos mediáticamente pero esto le pasa a todo el mundo como a lo mejor tiene una entrevista de trabajo o se va o trabaja al público también es que les pasa a todos todo el mundo pues a ver comentadme un poco más del proyecto que estáis haciendo a ver yo tengo aquí una lista una lista que me he hecho poca broma preparación trabajo, curro aquí sudor de mi frente y además con con el shape bueno hoy de hecho yo creo que estabas viendo algún vídeo mío que se ha filtrado puedes contarlo si quieres lo que te ha pasado lo que te ha pasado que me has avisado lo del vídeo ah, ostras claro porque para prepararme la entrevista un poco y ver las cosas que estabas haciendo y los proyectos que tenías claro, he ido a ver a ver, déjame ver una cosa que ya lo tengo aquí y lo enseño es que mira cuántas escenas me he preparado pero un segundo que voy a modo estudio y así no la acabo yo como nunca superaré tu zoom me toca callar oh, mira espectacular ya está que pro que pro mira ah, pero este es el mío vale, el tuyo bueno para quien no sepa Pedro tiene un canal de YouTube que se suscriban por favor a ver si a ti te hacen caso tío que no se suscriben claro dadle al suscribir a ver algún moderador he puesto tus redes sociales ahí en el canal de moderadores algún moderador por favor puede poner redes sociales de Pablo creo que me la sé vale, ya tenemos ya tenemos de verdad que sinvergüenza el subcontratado está aquí pues eso que he ido aquí a listas de reproducciones y se te había colado la nueva lista que estás haciendo ¿no? la que estás preparando a ver coméntanos coméntanos un poco de este proyecto oh que alegría poder hacerme auto-spam rápidamente claro tío lo digo muy rápido Enrique no me quiero enrollar mira me pasa mucho que últimamente publico a veces noticias o cosas así potentes que pasan en el sector rollo ha salido la MK4 rollo ha pasado no sé qué y tío muchas veces pues la gente me escribe por privado y vaya rollo vaya feina y tú ¿qué opinas? y tío muchas veces o me tiro media hora escribiendo un tocho enorme o me quedo con la frustración de decir tío que no puedo desplayar lo que pienso sobre un tema por las dichosas redes sociales que ya sé tú que están pensadas para cosas rápidas y cero divagaciones ¿no? entonces por darle también un poco de caña a Youtube porque es verdad que voy a descansar de los directos pero tengo un contenido ahí preparado que lo iré sacando poco a poco en Youtube solo para Youtube y dije tío pues quiero hacer como unos vídeos entre comillas cortos de reflexión sobre algunos temas que me gustaría dar mi opinión a algunos que yo considere cortos cortos tú sabes correcto y ya he grabado el primero que además mira lo digo ya 20 minutazos de vídeo amigos 20 minutos de vídeo ahí y entonces eso pues que ya he grabado el primero lo publicaré creo que mañana jueves y he sido muy listo y lo he puesto en oculto en una lista de reproducción pública y tú te has metido y lo has visto y bueno más que has tenido la cortesía te he avisado porque he visto que el vídeo está oculto y digo hostia está oculto pero lo tiene aquí entonces digo oye que a lo mejor es un error es un error evidentemente era un error era un error menos mal a eso estamos hombre bueno luego te paso la factura a muerte y ahora con lo de OnShape que ahora vales más amigo mío que ahora eres el winner claro mira no tengo el el cinturón bueno el maldito cinturón lo he llevado a enmarcar si yo haría lo mismo tío claro porque digo no puedo tener el cinturón tal cual pegado porque lo quiero poner allí debajo del logo ¿vale? quiero poner el cinturón tío por cierto Pablo no le has enseñado la canaleta ¿la canaleta? ¿ah, no has visto la canaleta Pablo? no no has visto no has visto espérate ¿no has visto la canaleta aquí? ahí espérate que ahora no te escuchamos perdona mira, mira hostia ¿y qué es que vas a meter ahí? ah tío eso es la canaleta de tu cartel vaya obra romana ¿no? que has tenido que hacer para darle lugar a un cartel led ¿no? que está pintada y todo y pintada y todo espectacular mal ¿eso que va a trifásica o cómo va eso? es una coña que tenemos aquí que siempre que se me va la pinza digo, ¿habéis visto la canaleta? siempre a lo mejor lo he dicho como 500 veces pero bueno pues no me había fijado tío, ya no puedo dejar de verla bueno, mira si te sirve de consuelo yo aquí había un agujero espérate a ver si me sitúo aquí ¿veis que hay como aquí? que no está rugosito claro, como esto gotelé le puse masilla y ahí hay una cosa que me da toque bueno, ya se me ha quitado pero ahí hay toque es verdad, ¿eh? esas cosas pasan mira, ahora no se ve porque está la cámara pequeña pero ahí hay un trozo de cable blanco aquí no se ve luego ya lo verás pero no se ve y Santi siempre que lo ve dice tienes que pintar ese trozo de negro porque me da toque y yo lo dejo precisamente para que le dé toque bueno, yo tengo aquí tu pez no sé si lo he llegado aquí es lo de Joseph siempre siempre en toda la temporada lo he tenido desde que me lo hice ahí pasa que está muy oscurito siempre, siempre es muy top ah, bueno ahora que dices lo del pez Summer Edition ¿no? es lo que tú quieres hombre, a ver es que a ver, yo no sé que yo con todo el trabajo dedicación mira, mira todo el trabajo y dedicación que le he dedicado a esto yo lo tengo de fondo ¿eh? tú ese está guapísimo claro o sea tú sabes la de horas y horas y días de trabajo que me costó hacer esto a mí me flipó lo que pasa que habrá que ver qué verano podemos hacer eso porque está la cosa ahora mismo un poco en el aire ¿sabes? ¿sabes lo que pasa? por un lado quiero hacerlo a veces lo quiero hacer en modo entre nosotros tío me fliparía eso vaya por delante que eso sí que es más fácil pero si una vez hago un evento en condiciones lo quiero hacer en condiciones y eso es curro tío es un añito de curro la Maker Weekend es un currazo de la hostia porque ¿cuántas horas te pasas streameando ese fin de semana? pues más de 16 ¿no? por ahí por ahí o 16 no diría yo por ahí más o menos pero yo lo que te digo Enric ya no es o sea hacer una Maker Weekend así modo entre colegas no es tan difícil entre comillas pero lo que yo mi ilusión sería eso sería ya el siguiente paso hacer un evento a nivel Andalucía vamos que puede venir todo el mundo como digo siempre pero me refiero un evento más de nosotros porque siempre los del sur tenemos que ir para arriba a Barcelona o a Madrid ya lo sabes tú o a Galicia que también estará allí en la Maker Faire y no hay uno de identidad propia andaluza y me encantaría hacerlo tío pero a mí no me invitarías a la andaluza a mí me gusta el sur yo te he visto hablar sin acento y tú eres de Cádiz ah bueno tú te sabes el chiste ¿no? ¿o no? no a ver tírate claro no hola me estoy perdiendo no es lo mismo imprimir a veces que imprimir a veces joder es durito bueno no es lo mismo a veces imprimir aquí perdona lo he liado yo no es lo mismo a veces imprimir que imprimir a veces tienes suerte que José Maris ha ido no ha entrado ha entrado bien no está muy mal no está muy mal yo tampoco tengo maxi acentazo me vaya por delante es que son unos cabrones estaban aquí diciendo que diga era el chiste estaban aquí forzando forzando sí 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 bueno Richi el señor de los gatos ese gato es famoso ¿cuántos tenías? sí panceta de cuatro y dos perros y dos perros es que el doctor Dulítel tío la reprencia clásica la reprencia clásica buena nada que son muy muy buenos los animales tío nosotros bueno teníamos una una perra una galguita pero nada hace el mes pasado se murió qué pena tío yo es otra cosa que no estoy preparado porque yo nunca he tenido un perro tío la primera vez que tengo desde hace siete años tengo un perro y tío a veces lo he pensado un poquito y digo tío el día que no esté mi perro lo voy a pasar chungo tiene que ser duro sí 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 es duro es duro pero bueno se 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 o acabas no teniendo más animales o acabas teniendo otro no nosotros tendremos tendremos otro seguro sí tendremos otro seguro pero sí que es cierto que hay un periodo de ostras te jode bastante pero bueno lo asumes y bueno y más que nada te quedas con lo positivo ¿no? todo el lo bueno que has tenido con el animal y después pues sabes valorar y ya está también le has dado le has dado una vida espectacular ¿sabes? que si no no hubiera tenido entonces pues eso como digo yo siempre hay muchos animales que necesitan casa esto es como todo hay más animales que casas sí, sí, sí totalmente ostras gracias Caracol Maker por ese follow muchas gracias bueno sabéis que ahora un segundo de spam sabéis que se puede suscribir de forma gratuita a este canal y así también ahora no diré nada ahora aprovecha que ya no se suscriben al mío en verano para robar mis suscripciones es cierto no perdáis vuestras suscripciones que no caigan en saco roto y así también ayudáis a conseguir una bambula para este canal ¿te queréis pedir una bambú o qué? pues esto es carísima si es carísima me tengo que esperar tiene hasta baile y todo hasta la bambú ¿hasta qué? ¿hasta qué? ah de baile bueno bueno esto es cuando se suscribe ¿sabes? bueno a ver ¿y qué más? ¿qué más? tenéis que contarme más cosas a ver ¿queréis que vayamos a la Printer Party? que es uno de los eventos importantes que que has hecho este año aparte o sea aparte Rich es su primer año y ah ¿es este año empezado? él ha sido su primer año mi primera mi primera parte ah vale 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 pero de Maker Sessions ¿cuántas llevas? no en directo una y otra por detrás ¿cómo? yo también me he perdido en Rich tranquilo ¿cómo? no cuarta temporada yo he dado la cara y la tercera estaba por detrás yo no sé si mejora nada esto yo estaba hablando de la Printer Party el tema era Printer Party y he dicho yo que Richie te puede dar buena contar una buena anécdota porque es su primera party ajá bueno ajá ajá va a contarle más no es decir la Maker Sessions pero tú tú Pablo llevas tres de Maker Sessions ya no tres temporadas o cuatro cuatro temporadas llevas yo llevo cuatro temporadas de Maker Sessions y Panceta lleva dos contigo o tres lleva yo creo que lleva dos no Richie una si fuera cámara y otra en cámara y fuera vale vale o sea que primero estabas ahí en el backstage ¿no? moviendo los hilos moviendo los hilos exactamente correcto y era una herramienta de propaganda un simple títere un simple títere exactamente un simple títere bueno y la Printer ¿cómo cómo cómo lo habéis vivido todo el tema de hacer el streaming a muerte a piñón porque yo siempre que estábamos por ahí yo os veía que estabais ahí detrás de esa maraña de ordenadores y de cables que estabais allí todos metidos todo el rato que no salías de allí en toda la Printer ¿tú ya disfrutas la Printer? distinto distinto tío y a veces echo de menos la otra forma en la que la disfrutaba también te lo digo pero bueno son cosas distintas pero digo que Richie por ejemplo que ahora te puede contar este año que se juntaron los astros y vi yo no sé cómo lo hicimos para cuadrarnos los dos que pudo venir y le dije tío si vienes vas a venir a currar o sea no te imaginas que vas a venir allí y te vas a sentar con esto a comer ese chichón ¿sabes? y el tío en serio el tío no se movió de allí hasta que los dos echó las mismas horas que yo las mismas peonadas que se hacen por aquí pues eso echó lo mismo que yo y se vive distinta no sé Richie qué opinará pero sí es otra forma claro es que no paras de trabajar exacto no es estresante a ver realmente es estresante porque no paras de llevamos la escaleta preparada sabiendo todo lo que hay todo lo que hay que hacer todo lo que queremos hacer y luego a ver lo que se puede hacer que son cosas distintas pero bueno también es llevar a la parte a la gente que no puede vivirla entonces es darle la máxima información que puedes entonces en una manera pues te sientes a gusto haciendo eso o sea por eso dice Pablo que lo vive de manera diferente no la disfrutas del todo tú porque yo por ejemplo me acuerdo por ejemplo que a Patricamia de con la corona nos dejé medio colocados en medio de un de un cambio de clíver por ejemplo pero la vida es también muy grande o sea yo me acuerdo por ejemplo la noche del sábado que veníamos de cenar y estuvimos de charleta dos o tres horas allí de algo de cosas y eso por ejemplo la disfruté venimos los dos sin voz sin poder hablar y veníamos hablando pero ese vive muy 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 profundo sí tío que bien habla Richie en tu canal me parece espectacular tío en mi directo no habla así tío o sea aquí se siente libre aquí se siente libre se siente bien no sé como pez en el agua profesional pero es como es como hablo yo si Pablo estás harto de escucharme todos los días es esa es esa tranquilidad que falta ¿sabes? aquí estamos yo estoy la verdad que aquí bastante relajado aparte como ya tengo no estoy leyendo nada no sé nada pero que sí que me voy a decir tú tampoco bueno que tú lo que tú lo hagas la valla es más raro es que realmente a mí me cuesta mucho hacer dos cosas a la vez es decir si yo estoy atendiendo a vosotros para que esta charla pues funcione claro se me va el ojo un poco y veo alguna chorrada tontería de esas una barbaridad que dicen y digo a ver no puedes leer el chat concéntrate porque si no tío no sé prefiero se me va el hilo se me va el hilo completamente porque luego quedo como un tonto del culo que te quedas así esperando oye te he preguntado algo no sé no estás diciendo nada y yo quedo así como mierda ¿sabes? yo tengo tengo un vicio porque se me va también la vista como a mirar el chat que siempre lo tengo ahí tío y cuando ya estás en modo directo como que lo te han automatizado todo pero se vive mucho mejor de invitado en ese aspecto tío que relajación sí pero voy a decirte una cosa porque iba a hacer una cosa pero se me ha pasado el tiempo aquí en Discord puedes hacer cosas de cosas de sonido por ejemplo lo que iba a decir ¿no? si por ejemplo me quedo un poco así clavado pues buenísimo eso tío buenísimo escucha o el chiste tío Richi esto para la temporada 5 lo metemos tío esto es la que metenlo esto para que os enteréis los dos se pueden añadir sonidos a OBS y lo pueden lanzar con con stream deck con stream deck o con atajo de tecla ah como sabéis bueno bueno la Z va un paso por delante ¿ves ahí la complementación? sí donde no llega uno llega otro este es como todo lo he dicho no sí es que es eso lo que pasa es que como yo aquí me lo guiso me lo como estoy aquí pensando no sé qué no sé cuántos a veces me quedo aquí medio lelo pero bueno no te había preguntado para la printer también ¿no? yo he dejado hablar aquí a mi compañero ahora si quieres te dio mi opinión no que digo que a ver la 3D printer party yo siempre la he vivido de público y mola un huevo vivirla de público no pero tú fuiste a la de Burgos como a la de Burgos es la única que fuiste de de participante pero luego yo ah dos de Burgos yo fui yo he ido a dos de Burgos luego vino la pandemia si yo no me equivoco y luego las dos de Madrid que en cuanto se fue a Madrid estuve yo en el directo ah vale o sea que ha sido cuatro en total correcto ¿qué pasa? que este año sí que íbamos pese a todo lo que ha dicho Richie que es totalmente verdad que tío aquello sí que es verdad que te lo juro es verdad que que cansa o sea mentalmente es como madre de Dios y este año sí que es lo bueno que íbamos con una escaleta o sea este año digamos la organización me ha absorbido por así decirlo aparte yo tengo muy buen rollo con César y con el resto de compañeros y es verdad que este año hemos hecho unas reuniones hicimos unas reuniones previas precisamente para organizar el tema del contenido porque claro yo voy al hilo de ellos el año pasado como yo iba más por mi cuenta por así decirlo más de añadido pues claro yo todos los cambios que surgían en la party a mí yo iba a remolquear a ellos y tenía que improvisar y era el doble de estrés entonces sí que es verdad que este año estaban todos los contenidos mucho más controlados de hecho hemos cumplido con un 90% de lo que queríamos hacer hay cosas que tienes que adaptarlas por ejemplo de tu retramitir tu partido no estaba o sea yo tenía cierta idea de que lo iba a hacer pero claro yo no sabía como dónde era ni nada de eso y se vive muy bueno sobre todo creo que Richard da la clave esa satisfacción de saber que le estás haciendo llevar la party a gente que o no ha podido venir o no se lo ha podido permitir o laboralmente no ha podido y esa responsabilidad pues como que te motiva muchísimo y te hace querer hacerlo bien pues para que la gente imagine que estuviera allí con nosotros ¿sabes? y mola mola bueno quiero hacer un inciso de bueno muchas gracias María y José por ese follow esa me la cuida ¿eh? sí, sí, sí ya, ya estamos rodeados estamos rodeados sí, sí no, no sí a ver te iba a decir en la printer pero esta vez claro tú dices que la organización ya te daba la escaleta hecha y tú iba no, no, no o la llevasteis vosotras vosotros yo siempre llevo elaboradas a ver yo mis cosas la verdad que para eso y Richie me ayuda mucho con Excel que yo no sé manejar Excel y estas cosas me ayuda mucho a organizar mis cosas ¿no? porque yo siempre intento llamarla organizada el año pasado yo mi escaleta luego la tuve que casar entre comillas con lo que allí surgía y claro ahí había desfase este año a la vez he hecho reuniones tanto con el equipo oficial del streaming como con César y gente de la organización pues claro él me decía a tal hora está el charla vale pues yo mi directo ponía a tal hora está el charla y ya no me tenía yo que adaptar a ellos sino que hemos trabajado un poco en simbiosis y se ha notado en cuanto a lo que hemos hecho a mi gusto me gusta más y en cuanto a la relajación de ese contenido haberlo generado de una forma más tranquila tío que es muy importante eso ¿sabes? ¿sabes qué pasa? que a mí se me nota tío es verdad estoy intentando hacer cosas en backstage pero se me nota tío no soy capaz de hacer las cosas a la vez es muy complicado tío es muy complicado y ¿qué estaba mirando? pues estaba mirando esto de aquí se me saltan las alertas dos veces cuando cambio de escena hubo un momento en la printer party una cena esto no lo ha visto mucha gente tío solo los que había allí ¿tú no lo has enseñado? no lo enseño entonces ¿no lo enseño? no, claro tírale tírale no, no, no lo enseño mucha honra mucha honra bueno, a ver ese momento espera que lo pongo lo pongo en pausa lo pongo ahí en pantalla completa y ahora de la transición vale ese momento tenía que ser un momento emotivo un momento agradable un momento que seguramente hubiera perdurado el resto de nuestras vidas y todo iba bien ah tío ya sé lo que va a pasar hasta que a ver esto está bien aquí es donde nos dimos las camisetas vale, Pablo y yo hasta aquí era precioso hasta aquí era precioso aquí era precioso ¿habéis visto? esto es una escena impresionante este como los futbolistas cambiando el uniforme y nos faltó darnos un besito ¿eh tío? sí, sí, sí bueno luego me dijeron que había un japonés más bueno que este ¿no? que habéis ido a otro porque este a mí este me mola pero tío le intenté colar un referido a la china y no perdona que es china que no la estoy y no me tío no me quito dinero tío no me hice una rebaja digo tío estamos aquí 60 personas amiga ni 25 nada tío nada 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 o sea es decir le dijiste venimos 70 personas y no y dijo da igual nada tío una foto me dejó echarme con ella que todavía la tengo ahí en el móvil pero luego me dijeron que creo que fuisteis a otro puede ser el día siguiente es verdad el día siguiente fuimos a otro pero ella no guiaba yo ese uno que yo no vamos que me llevaron pero está mejor para el año que viene yo que sé más calidad no Ricardo a lo mejor sí es distinto ahí pides no están bufes libres a mí me da más fatiga este el que tú dices el nuevo porque sí porque en este en el que estamos tú y yo en el vídeo tú puedes ir y coges tu comida y no se nota si te estás hinchando más o menos en el otro es como con carta y claro la mujer o el tío tiene que venir cada vez que pide y es como que es más cantoso no estás tan cómodo claro es como joder ya otra vez aquí ya se está notando que me estoy hinchando porque los 300 platos que hay no 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 pero sí que es cierto que es de los que vas con la lista y vas haciendo tic 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 y lo das a la lista sí y a mí eso no me mola eso porque es el fallo porque tienes que hacerlo todo desde el principio si metes 300 tics primero ya te los lleva todos de golpe ya luego no se nota esa es muy buena tío tú es que es la experiencia yo no tengo tanta experiencia no sí yo cuando iba a la universidad tío tenía un con un colega íbamos a un a un japonés chino de estos y y era de estos del palito y nosotros cuando entrábamos ya era del palo pum 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 300 palitos y nos hinchábamos a comer y aparte en época universitaria que comes como como un puto toro tío nosotros pensábamos no sé cómo nos ha ha quebrado ya no sé porque claro el precio es el precio no es el bufet libre bueno continuamos a ver esto era una una escena bastante bonita que hubiéramos puesto en los vídeos y al loro cuidado se viene tío cuidado en toda película siempre hay un villano es como esto que se cuela a los campos de fútbol ¿cómo se llama eso? ¿cómo le llaman a eso? espontáneo espontáneo yo creo que de aquí se fue a un partido de la liga o algo sí el Jimmy Jam ¿te acuerdas de Jimmy Jam? eso era en el Camp Nou que se colaba era el famoso ese nada tío pues aquí todo muy bien estaban viviendo las distancias ¿tú crees que es normal? maldito Mr. Webb estás aquí te veo te estoy viendo en el chat mira 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 Mr. Webb tío soy activista lo siguiente es partir la camisa o algo o yo que sé sacar un extintor mira mira si no lo veis bien espérate tú y yo celebrando nuestra amistad mira 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 qué fuerte tío míralo míralo yo no me di cuenta en ese momento yo me lo dijeron después ¿sabes? ¿lo veis no? Mr. Webb ¿tú crees que es normal? y luego va por ahí yo te ayudo yo te ayudo pero míralo míralo qué ejemplo fue con cariño fue con cariño dice encima está compartiendo la filosofía maker open source es un fuck off open source es este es este ídolo es este ídolo aquí la verdad sobre el famoso Mr. Webb es lo típico que salen los típicos y ahora se ha desvelado la verdad exclusiva son bonitas las camisetas son muy bonitas hay un frame guapo tío ahí empezaron que se ve si mira mira aquí otro otro no lo quiero decir todo yo estoy en el asco yo te digo yo que estoy en todas las cosas yo sabía gente allí tío madre de dios nosotros la lista la hizo Ferrera y que está aquí en el chat yo creo que Ferrera metió 50 o así en lista o así eran sí nosotros 50 y tú que ya verías también 20 o 30 pues ya a ver sí bueno no sé si estaban todos en la misma lista creo que todos no estábamos todos en la misma lista sí ah pues entonces sí sí todos nos apuntamos al mismo sitio pero locura y dices que no te hizo precio yo yo vamos a ver yo soy de dios señora el año pasado venimos el año pasado venimos 20 y pico que fue el año que tú y yo coincidimos y este año de repente una cola brutal que tenemos medio local y dije hombre yo comeré gratis ¿no? yo con todo mi cara digo me comeré gratis porque pagan hoy yo que sé 3.600 euros y la tía no 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 sé qué siéntate tú jefe tú pagar y digo ¿cómo que yo jefe yo pagar? yo jefe yo no pagar tío te juro por dios que el menú era rollo vamos a poner 18 con 25 no me quito ni las 25 tío jurado pero escúchame Enric el año el año pasado fui persona no grata eso que no se les habrán contado esto pero claro allí hay unas normas sí 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 o sea allí en ese asiático hay como unas normas de que una carne es de una parrilla la otra es de otra parrilla y yo te juro que los carteles estaban mal puestos pues fui yo hiper inocente con mi pechuguita a que me la hiciera aquí al señor de la plancha y me leí un rapapolvo porque estaba cogiendo una carne que no se podía echar en esa plancha que flipa que ahí sí que es verdad que estuvo la dueña esta estuvo muy atenta y me pilló por banda y me coló y me lo arregló pero estos tienen un cachondo que flipa rollo eso no es pa plancha no sé qué y ese fue el meme del año pasado no lo sabía yo esto esto no es pa plancha que te digan esto esto es esto y todos riéndose de mí para ríe para ríe y hueque hueque esto que dices es su mentalidad eso de al céntimo luego dicen de los catalanes y los catalanes no somos así no somos así yo no conocía te lo juro yo no conocía ni un catalán en el cara a cara así prometido claro tío pero si yo está claro que yo mi programa lo hago por la noche pues la sigue esta andaluza pero quitando eso no hay topic yo no sé bueno no regalo muchas suscripciones pero bueno continuamos con el vídeo pero si que es fuerte que ni un céntimo eso de decir vale va te pago la comida porque me traes a 60 personas eso es tiene sentido en realidad que me cuide en ese aspecto hombre te diré imagínate claro te estarían invitando a ti y a quien quieras vamos normal tío joder ese vídeo está muy guapo tío a mí esta cosa enrique es lo que me mola de lo que hacemos este momento me mola más que cinco directos vamos bueno es que es la gracia y después de estar todo el día su pueblo trabajando vienes haces esto lo vives es impresionante pero aparte me voy a poner un poco ñoño y estoy hoy creativo no pero si que es verdad que me mola mucho el haber creado como relaciones de amistad entre ellos mismos es decir que yo que sé mira aquí está en el Chapo Lumetri con J.N. Ferreira pues me flipa que se lleven bien entre ellos y que se hayan conocido a través de mi proyecto que luego ya mi proyecto es lo de menos es que ellos mantienen esa amistad y eso me mola tío me mola mucho si si en el Discord después hacen sus cosas crean sus sus temas sus amistades es que esto es la gracia de crear comunidades claro tío y eso lo hace también lo que tú has dicho el directo en YouTube sí que está más separado la audiencia totalmente yo lo he notado muchísimo en el directo y si querés Enrique aquí yo coger las riendas de esto tío ¿tú por qué te cambiaste a Twitch? porque tú tenías un montón de suscriptores yo envidio tus números sí porque sobre todo es por eso que has dicho por la cercanía yo aquí en Twitch veo que estoy aquí y aunque seamos yo qué sé tres personas da igual tienes un feedback hablas con ella es muy distinto en YouTube ¿cuánto tardas en hacer un vídeo? a lo mejor tardas una semana tardas una semana en preparar claro es que es un curro de la hostia a lo mejor tardas una semana en hacer el proyecto grabarlo editarlo y luego encima pues yo qué sé a lo mejor no tiene éxito el vídeo te tienes que comer 30 haters que dices a la mierda todo y al final dije si prefiero hacer Twitch me gusta mucho más esta filosofía y tú has tenido mucho hate en tu trayectoria en internet mogollón sobre todo lo empecé a notar cuando cuando se disparó yo creo que al primer a los dos meses tío se disparó el primer vídeo pum 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 y ya me acuerdo mogollón de hate y hasta que hice el parón había mogollón de hate ahora ya no tanto porque ahora ya no 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 tengo tanta atracción como antes pero sí sí antes cuando hice ese parón de un año y medio o así yo tenía mogollón mogollón de hate pues yo creo que todo el mundo que tenga así un canal un poquito porque tampoco es grande ya te digo pero a la que hay miles unos cuantos pocos miles ya vas a notar la proporción está ahí ya vas a notar hate porque aunque sea un uno por ciento tú te rayas mucho por los números tío antes sí antes sí no ha pasado antes sí pero ahora ya no ahora cero una de las cosas que sí que hago para no rayarme porque me conozco es ocultar los espectadores en Twitch antes tenía cuarenta spoiler mierda mierda ahora ya no puedo dormir ahora pronta pero sí 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 antes me fijaba mucho en los números miraba sobre todo maneras de intentar llegar a más gente cómo hacer vídeos y al final si te digo la verdad hice el parón porque sabía que no era yo el que estaba haciendo los vídeos fue muy heavy necesitaba ese parón lo necesité incluso cambié de profesión y todo me puse a profesor rollo lo único que no dejé fue fue el club ¿pero tú antes no eras profesor? no yo siempre he sido ingeniero yo siempre he trabajado de ingeniero luego sabía que tenía un ingeniero pero no sabía de qué trabajaba vaya yo estaba de automatización industrial iba por las fábricas la programación de PLCs puestas en marcha y todo esto sí sí pero luego por lo del YouTube hice un parón dije va pues probaré esto de YouTube impresión 3D y luego al cabo de tres años bueno yo estaba también hacía servicio de impresión 3D diseño y todo esto y luego ya cuando peté de YouTube dije no no necesito tú petaste literalmente petaste yo me acuerdo que tú me llamaste para preguntarme justo cuando diste el paso a Twitch que estaba yo ya a poco y me dijiste tío Pablo ¿y cómo va esto? no sé qué no sé si tú te acordarás de esa llamada y yo esto lo he dicho también alguna vez por ahí yo los números tío lo utilizo siempre diré para motivarme pero nunca como un objetivo porque tío ya me he dado cuenta que eso no significa nada lo importante es que tú lo que crees a ti te mole aunque suena topicazo lo que estoy diciendo total pero si te mola a ti y tú crees que lo has hecho bien eso es lo importante tío tú me preguntas no te voy a engañar a mí me encantaría tener más suscriptores en YouTube yo tengo 5.000 y pico yo me encantaría tener 50.000 como tienes tú me encantaría te engañaría si fuera mentira pero ya he llegado a un punto que estando contento yo me da exactamente igual porque sé que el contenido que se va a quedar ahí tío está bien hecho por lo menos a mi parecer evidentemente evidentemente como tú dices me encanta en directo por ejemplo sí que veo la gráfica un poquito a ver si aflaquea un poquito porque como aquí puedes ver en directo qué momento hay más de bajón y tal volvemos a lo mismo por si puedo mejorar en algo ¿me entiendes? pero quitando eso tío yo paso ya de los números porque no me representan no 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 es totalmente es completamente tóxico todo lo que son métricas es tóxico toxicidad porque no generan nada bueno nada porque piensa incluso el día que te va súper bien luego ese día ya lo tienes como porque el resto no va como ese que pasa ¿sabes? y es tóxico toxicidad a saco yo ya ni yo no pienso sí que es cierto que a veces miro lo que son las estadísticas de Twitch para saber pues yo que sé cositas pero a la que veo que me estoy empezando a decir hostia ¿y ese día? porque digo no cierra ya está no importa es que no importa lo mío y te lo digo totalmente de corazón vamos hay una cosa que si me mira me pasa sobre todo además te puedo decir casuística entrevistas como la de CNC Kitchen como la de Adrian Bauder como la de Uncle Jesse sí que a ver cómo te digo esto sí que entre comillas me molesta vamos a hablarlo así sí que me molesta que tengan pocas visitas pero por el hecho de quiénes son ellos no por mí sino por decir tío que estás escuchando a Adrian Bauder hablar en español por así decirlo o a Uncle Jesse hablar en español en tu idioma que eso no lo ha hecho antes nunca nadie sí 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 pero te lo digo desde la humildad no te lo digo porque yo sino porque tío tenemos la posibilidad del tío que creó este movimiento tenerlo ahí de tú a tú con alguien encima de tú que es paisano tuyo y sí que me da como pena el decir tío si esa entrevista tendría que tener muchas más visitas que no llega ni a los miles de visitas pero bueno ya llega un punto yo lo he hecho sí yo tengo ahí ya por así decirlo en mi haber tengo eso y para mí queda pero que creadores como por ejemplo Nate Gentile no sé si te suena para mí referente en el mundo de la informática ya sabes tú un tío que tiene millones de suscriptores en un vídeo de la impresión 3D habla de Adrian Bauder yo en mi canal de 5.000 suscriptores hablo con Adrian Bauder y eso es lo que creo que la gente no lo no lo valora y de hecho la entrevista en inglés como hay que leer como que sabes pero tú tienes que pensar que tienes que pensar que esto porque la gente que sigue Nate Gentile es por otra historia sabes es decir tienes sus otros intereses aunque es que no se puede comparar nosotros somos un nicho muy cerrado donde yo voy es que Nate Gentile en un vídeo habla de él y yo he conseguido hablar con él creo que vale mucho más el hecho de hablar con él que hablar de él y veo que eso luego en visita no está valorado yo no digo a mí yo no creo que nadie me dé la palmadita de la espalda sino ir al vídeo y que lo haya petado a visitas tío pues no lo peta pero es que ya en punto que me da igual ni me voy a rayar ni me pones caras raras en las portadas de los vídeos sabes lo que quiero decir yo ya lo he dejado de hacer esta mierda tío me rayan no es que si pones cara así con un tonito en el título ahí está el contenido el que lo quiera ver es que lo vea exacto y esas mierdas ya no las hago tío te lo juro tío al final es que cuando estaba obsesionado en los números era rollo a ver el click el click rate de no sé qué tienes que hacer no sé cuántos me da una pereza que flipas ni de coña porque eso ya al final dejas de ser tú mismo dejas de ser tú mismo te emparanoias en un papel y dices por saco tío yo quiero aquí hacer cosas que me gusten y mira y si hay alguien que quieras acompañarme esta tarde pues mira que me acompañe ya está tío y la cosa está ahí es al final tener otro trabajo que te permita estar aquí tranquilo porque si no es lo que iba a meter más allá ahora es que es parte parte de la tensión que yo tuve cuando pt era eso o sea parte de la tensión era hacer que yo pensaba que eso podía llegar a funcionar de tal manera que podía vivir de esto y esa cuando te quitas eso eres feliz yo como siempre me he pegado atacazos en esto porque ya has dicho que tengo cuatro canales creo que han sido yo ya cuando empecé esto yo sabía que no iba a vivir de esto mira yo me compré los ordenadores que tengo aquí delante yo antes tenía un Mac y se petaba y yo me gasté una pasta en estos ordenadores y dije tío me acabo de gastar una pasta y no lo voy a recuperar en la vida que al final poco a poco lo he recuperado me ha costado tres o cuatro años que recuperarlo pero si tú vas con esa mentalidad te va a dar una frustración si yo tuviera que vivir de esto aparte es que yo se me iría a la cabeza se me va ya y lo hago porque me gusta imagínate si fuera por obligación tío si 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 es que es así es así y al final dije va pues voy a hacer otra cosa pero que me permita seguir haciendo esto porque claro si yo me volví a la ingeniería pues lo pensé si yo me volví a la ingeniería sabía que no iba a detener tiempo porque yo cuando estaba de ingeniero a lo mejor me pasaba 15 días seguidos fuera luego volví a estar un día aquí volví a estar porque en automatización tú te vas a las fábricas entonces pues sí estás un mes aquí haciendo el diseño del PLC y todo lo que te vas a llevar pero luego el montaje y la instalación y todo es allí entonces las puestas en marcha son 15 días un mes dos meses tres meses yo la coruña me la conozco de acabo a rabo porque allí estuve mucho tiempo en la coruña el pulpo espectacular 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 y al final no sé si tú te vas a ver igual Enric pero lo poco que percibimos a nivel económico yo lo invierto yo siempre lo digo yo me tiré un año entero mandando una bobina de filamento cada domingo con mi dinero a mí me costaba dinero el sorteo y la gente se cree ahora yo tengo sponsor pero a ver si la gente se cree que yo se cobro mil euros por un programa o algo así los sponsors son que me hacen el favor de enviarme el filamento porque antes me lo mandaban a mi casa y yo he mandado millones de bueno cientos de bobinas tío y yo los sponsors que tengo sobre todo aparte del apoyo es el material para la gente tío que son cosas que no pasan ni por mi casa yo he sorteado cosas que yo no he probado yo he sorteado no sé el de estos súper guapos que yo no he llegado a testearlos tío pero eso un poco por también ofrecerle algo a la gente sí sí totalmente a veces la gente se piensa que por tener un canal de youtube eres millonario sabes eres el rubius 2 y que va tío sí aquí aquí decía enric invierte todo el dinero en los robots y es que es así tío a la que tienes algo dices hostia pues voy a voy a imprimir esto voy a comprar estos chips no sé qué y total y de hecho de hecho de todos los años que llevo en twitch bueno en youtube sobre todo y en twitch el primer patrocinador de verdad que que tengo o voy a tener porque aún aún no está pero bueno sí que está es on shape hombre que menos tío yo te iba a decir que que menos si es que tú eres una banderada de on shape en redes yo me quedo flipado cuando tú me dijiste que tú no tal digo yo pero es que es tan tonto que tío y me ha costado me ha costado llevo detrás de on shape llego muchos años soltándoles lo de oye estaría bien hacer no sé qué pero no ha sido hasta a lo mejor un par de semanas que esto sea formalizado sino son muy duros muy duros muy duros muy duros o sea antes como mucho era no te doy dos botes de laca o te doy un filamento o te doy no sé qué y dices a ver que me voy a comer el filamento o cómo va eso cómo va tío y dices no puedo estar una semana dedicándole mogollón de tiempo para que me regales la máquina ¿sabes? dices sí se agradece pero es que si no cómo voy a hacer la review de la máquina si no la tengo escúchame Enrique luego hacer una review yo he hecho poquísimas reviews porque precisamente mi proyecto nacía de huir de eso pero sí que es verdad que hay dos otras cosas muy específicas que he hecho y encima de todo hablas de las marcas y me encuentro con comentarios los comentarios que más me han molestado en debates recientes que hemos hecho de Prusa y Bambú ni siquiera un Prusa versus Bambú sino simplemente hablando de las dos máquinas cómo se nota que los creadores que van a comprar Bambú que van a comprar Prusa ya te dicen vendido vendido no sé qué esos cuantos te va tío a mí nunca confesa confesa Pablo me han regalado no me han regalado ni una impresora si yo la impresora que he probado la he devuelto a los cinco días yo nunca yo no he tenido una Bambú en la mano en la vida y Prusa la que tengo me la he comprado yo que bien cara que la pagué y ahora estoy esperando que me lleve una para probarla también y la devuelvo y punto y no ha sido gracias a Prusa ha sido gracias a mediadores no te quiero decir que al final es otra cosa que ya pasó tío lo que me manden ya está pero que tampoco hubiera detrás de la marca mándame es que pasó ya tío y luego el currazo que hay de atrás a la hora de hacer el vídeo la review las pruebas que hago como lo hago es que pasa eso que es el el trabajato que no sé detrás que luego la gente ve el vídeo de 12 13 minutos y dice ah mira ha hecho el vídeo con con sí en 5 minutos aquí de pasada sí 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 total total hay un currazo que flipas a lo mejor para hacer es que yo a la mínima y si quieres cierta calidad cierta calidad y ya no digo duke docs por ejemplo porque eso ya es el es que es gente muy top tío es que si quieres hacer un vídeo del estilo de duke docs a lo mejor tras meses y dices pero si tú quieres mantener un canal con contenido cada semana no puedes llegar a esa calidad tan bestia a no ser que tengas un equipo detrás y ya seas un canal grande que tengas editor tengas yo que sé cámaras tengas de todo porque si no a la que quieres hacer el script vale de qué voy a hablar no sé qué eso ya es tiempo luego montar la impresora o montar lo que sea el proyecto grabar editar redes sociales eso se te va se te va el tiempo es que es que literalmente es un trabajo totalmente y luego para que te regales la máquina dices gracias ahora me voy a comer el perfil el perfil 2020 que tiene mucho hierro y vaya por delante que esto lo hacemos con un gusto que cuando digo estas cosas de que es un trabajo no te estás poniendo una pistola en la cabeza para que lo hagas ya pero que si quieres hacer las cosas bien tú como tú has dicho redes sociales edita el vídeo yo porque también en casa me ayudan de hecho Marijose me ayuda a subir a otras redes sociales los vídeos de rollo tiktok y todo eso porque a mí no me da la vida yo quiero estar ahí pero es que yo no me da la vida tío normal es que trabajando en otras cosas es imposible llegar a todo es imposible pero aparte las reviews sí que es una de las cosas que yo también quería oír un poco porque al principio hacía bastantes y también quería oír pero realmente las reviews se hacen porque interesan claro interesan pero no solo como dice Panceta de económicamente sino no 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 económicamente a nivel de views de views claro a la gente a la gente le interesa mostrarlo simplemente a la gente le interesa mucho las reviews como es la máquina no sé qué claro es que si no no se harían pero sí sí interesan mucho y yo yo por eso huyo aparte porque es que lo que hablamos es mucho trabajo yo por eso huyo aparte son tiene muy poco como el término Richie seguro que lo sabe creatividad no que tiene muy poco tiempo verde como es el término en inglés green no sé qué ah evergreen correcto tiene muy poco evergreen porque al final esos son vídeos que se queman rapidísimo adicionales que no te has visto ese vídeo que vas a volver al vídeo pues prefiero hacer un contenido que de aquí a 5 años pueda seguir siendo interesante por ejemplo tutoriales o tutoriales correcto yo no subo vídeos en youtube de forma como antes y rollo he tenido a lo mejor 2 años con una media de views y suscriptores mantenida y eso es gracias a todos los tutoriales yo flipo es decir no subo vídeos en 2 años y tenía una media de viewers y suscriptores pero en línea tío yo pensaba flipando el de las litofanías tío ese vídeo siempre tiene visitas se colocó bien se posicionó bien y a un vídeo que no me lleva ni la mitad seguramente que otro que es mucho más trabajo pero bueno tío de hecho mira perdona que lea el chat yo vale pero es que yubi3d a veces hace observaciones buenísimas y dice estas cosas se hacen por afición si no no tienes más remedio que prostituirte para tener éxito me ha molado eso porque eso es lo que yo pienso tío totalmente yubi a tope contigo perdónate yo ves yo ves un grande joder es que mira que en mi canal no leer el chat tío soy desastroso soy realmente no no te juro que no lo estoy leyendo pero pero es que lo he visto ahí que se ha quedado parado un poco el chat y aprovechado creo que necesitaría uno de estos de text to text to voz o algo así para los cines abandonados es que es así tío no puede ser a ver podríamos hacer también va vamos a hacer un poco partícipes al chat porque llevamos no sé cuánto llevamos dos horas pasando de ellos pobre tío dos horas llevamos sí claro vamos a hacer una ronda de preguntas señores va en el chat empezad a hacer preguntas a panceta y Pedro va por favor un poco dice el entrevistado leyendo el chat y el streamer matando a mosca es sinvergüenza lo que tienes metido ahí tío es que ha habido un momento que se han cambiado las tornas cuando tú le has preguntado a Enric por qué te fuiste a Twitch y tal y cual ahí se ha habido un momento te ha jodido sí sí se le ve se le ve ahí el espíritu de entrevistas ¿en qué se nota? se nota se nota normal tío es que tu contenido es de entrevistas se nota el pero sin querer te lo juro sin querer bueno claro porque sale solo sale solo sale solo lo juro de verdad te lo prometo pero es que tampoco hablo contigo todos los días en directo no no claro pero venga cuento un salseo que no nos ve nadie aquí el amigo Pablo está burguesado se lea con clipe nada más que le gusta darle a imprimir a la SD darle a imprimir y olvidarse ya no es 100% that make está burguesado totalmente eso es que lo hemos hablado hoy tío hoy o ayer ¿verdad? no hemos hablado eso eso ahora tendría que poner esto espérate 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 ¿dónde está? aquí ¿qué has dicho? ¿qué has dicho? que está burguesado burguesado tío bueno este no ese sí ese más ese más bueno pero que le estás metiendo clipe por eso ahora Pablo ahora no no es que ha filtrado ha filtrado una conversación una conversación una broma ha intentado probar con Glipper y la historia la historia es que yo ya hice la mili en la impresión 3D y yo ya lo que quiero es imprimir no fuera coña vamos a ver esto la vida del maker va fluctuando ¿no? y yo al principio me encantaba el cacharreo yo antes la gente se quiere como que yo he tenido una prusa en mi vida yo he tenido una CR10 he tenido una Ender 3 he tenido una Ender 2 he tenido una Kossel me he hecho mi propia core quiero decirte que yo ya he tocado varias cosas una neta 8 que es lo que estábamos hablando al principio del directo una neta 8 entonces ¿qué pasa? que yo ya he llegado a un punto aparte porque también tengo menos tiempo que tío yo quise dar el salto primero a mejor calidad de impresión que ojo que yo he hecho cosas muy guapas con impresoras más normales pero segundo no quería fallos tío yo ya no me gustan los fallos si te puedo cambiar un ventilador un ataque no hay problema un atasco pero poco más de eso y le estoy diciendo hoy que el tema de Clipper igual sí que las Radricks son un popular opinion que las Radricks son un pepino pero que yo por ejemplo no tendría una tío porque no te ganas de tener problemas y a veces da problemas porque Clipper da problemas es lógico tiene mucho potencial pero da problemas y yo ahora pues me ha burguesado en ese aspecto yo ahora solo quiero imprimir y hacer proyectos ya está ya lo he dicho bueno esto ya está cancelado Pablo canceladísimo en la comunidad maker ya está canceladísimo vamos hola soy Pablo me gusta darle el montón y imprimir tengo otros quehaceres como dice la del MMS no ahora me voy a hacer proyectos pero yo también te tengo que confesar que yo hace tiempo que pienso igual es decir al principio sí que haces los tutoriales y todo para cómo calibrar la impresora cómo montar que todo esté bien cómo cambiar el fusor V6 no sé qué empiezas pero al fin y al cabo dices oye pero yo quiero hacer mis robots yo quiero hacer mis robots y la parte de impresión yo quiero que imprima la maldita máquina no quiero estar la mitad del tiempo del proyecto arreglando la maldita máquina ¿sabes? es así al final mi hobby mi hobby era antes ese y lo digo por la gente que opinara también distinto a mí en ese aspecto mi hobby antes era arreglar impresoras ponerlas super pepino decorarlas todo eso yo ya lo he pasado y yo ya ahora la utilizo como una herramienta para hacer proyectos ahora por ejemplo apenas imprimo figuritas a veces sí pues porque también hay que crear contenido y tal pero me encantan las cosas ya lo he dicho siempre las cosas con engranajes las cosas que se mueven el tío vivo este el otro cosas con led me encantan y yo no puedo tirarme media hora que la capa esté bien calibrada tío es que no puedo normal es que sí sí y bueno la gran mayoría de gente también piensa así porque realmente los que quieren ahí dedicar el tiempo a solo modificar tampoco es tanto tampoco es tanto claro tío bueno lo que dice aquí que imprima Héctor y Lopa exacto cada vez hay menos pero luego pasa que hay que arreglar las impresoras y no se sabe arreglar bueno y mantenimiento ¿cuántas impresoras? la he montado yo toda mis prusas siempre han sido un kit que lo he montado yo sé dónde fallan sé dónde fallan o sea que tampoco soy un no claro de estos que la primera tiene que estar llamando al servicio técnico ¿no? pero es eso porque tú ya sabes arreglarla cuando se estropee tú ya sabes arreglarla el tema es que tampoco quieres dedicar más tiempo a modificaciones mi culmen siempre lo he dicho mi culmen viene en el confinamiento yo en el confinamiento me vi con tiempo en mi casa y dije voy a poner culmen a mi curva de aprendizaje maker y se cerró haciendo mi propia core x y que ya me dio problemas del copón porque empecé montándome una core desde cero tío que afinaba con un afinador de guitarra o sea que afinaba que tensaba las cuerdas con un afinador de guitarra y yo ya hice eso vi que funcionaba y digo ya está yo ya me he pasado los juegos ya no quiero más y ya me pillé la prusa fue así literalmente yo de hecho también quería pillarme una de estas que que fueran bien porque mira como dice volumetrix dice enric también las tiene todas funcionando porque sabe que de las 15 que tengo solo tengo una funcionando pues una impresora no puede coger polvo pues el resto bueno tengo aquí la ender 3 que por fin llevaba dos años y medio aquí detrás la ender 3 encerrada en la caja dos años y medio y ahora ya la tengo ya la tengo aquí puesta que de hecho carlos el diseñador de lemon crest bueno el que hizo la brico lemon pues me está ayudando bueno ya me ayudó el miércoles pasado y ya hemos puesto digamos clipper bueno hemos instalado el clipper a la raspberry y ahora pues solo falta configurar y creo que este viernes también hemos quedado para acabar esto y ya bueno panceta no digo nada pero un día de estos también vendrá aquí ya no digo nada sin problema ya bueno panceta también tiene la ender 3 como tú dos años parada hacemos el gold flow no 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 dos años parada no él teoriza es maker teórico imprimo cosas funcionales es como físico teórico es maker teórico claro claro teoría o sea que quiera vídeos me he chupado tuyos de maker 3dp de todos los que hay incluso americanos australianos ni no hay problema yo me los conozco todos para luego cuando me hace falta usarlo yo empecé con los con los de habla inglesa tío sí sí el australiano el makers muse ¿no? maker muse exacto teaching tech que también es australiano toda esta gente yo empecé con maker muse tío por eso de hecho por él empecé en simplify porque él usaba mucho simplify y aunque no guste simplify al principio era top escúchame es otra cosa igual yo los enlizer yo ahora estoy con plus enlizer yo empecé con simplify como tú total y de ahí me pasé a cura y de cura a plus enlizer y me quedé yo de hecho nunca me ha gustado cura tío nunca me ha gustado y mira que después miraba las métricas y decía pero si cura es lo que da en youtube tío todo el mundo usa cura pero no me negaba tío y he pasado de el simplify al plus slicer y de hecho ahora me están diciendo el orca y no sé cuántas cosas más que no sé yo por ejemplo paso yo prefiero controlar uno bien ya ya pues porque estamos en las mismas de que no queremos poner más variables porque lo que queremos es imprimir claro exactamente pero escúcheme eso me pasó incluso cuando estaba en los drones me pasó igual yo me compré un drone chino tío luego me monté uno desde cero y acabé comprándome un DJI que es como ya el Prusa bueno que te voy a contar son los mismos CEO y demás que Bambú de hecho que Bambú Labs y me acabé comprando eso pero es que creo que cualquier persona que se meta en un hobby tío es briconsejo de personas que han pasado por muchos hobbies tío nunca os compré lo mejor de primeras le corta el rollo al hobby te pasa el juego muy rápido y no vas a aprender nunca y vas a ser el niño con el juguete caro que si se le rompe va a llamar al servicio técnico empezá en el hobby que sea siempre por lo más bajo por lo más barato tenéis que estar en la pringue tenéis que leer mucho y luego ya meteros tío que ahora está de moda me compro la Prusa me meto en el grupito de Teleram y hago dos preguntas STL ya no busco ya es STL pásame el STL sin buscar y la segunda es pues a la mínima pues cómo se calibra esto tío como yo digo yo antes de comprarme la neta 8 tío yo me estudié esto que había como en la página web esta que es como de pestañita sí 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 cómo se llama te lo desagradable es muy típico es un foro raro yo me lo empollé entero tío o sea yo me vino la net y yo ya sabía que venía con la cama al revés que las instrucciones por aquí que todo lo sabía ya pero porque me lo estudié antes tío un poquito de cariño a las cosas mira de hecho buena caracol de hecho antes de que que entrase en directo yo le estaba diciendo lo mismo tío antes de de pillarte la bambú como mínimo como mínimo no hace falta la net porque tampoco hace falta que te tires por la ventana pero una ender 3 como mínimo sí como mínimo aprende porque la ender 3 hizo el boom el boom yo me acuerdo que cuando entró la ender 3 ya lo hizo un poco con las CR10 yo me acuerdo que la CR10 ya creo que Creality con la CR10 pegó el pelotazo yo para mí fue la mejor impresora que tuve quitando las cruces y todo eso así de bajo coste la CR10 yo con esas máquinas he hecho perrería y me encantaba tío me encantaba brutal aparte podías imprimir cosas grandes era de locos de hecho la impresión esa grande que hice del enano como un enano vikingo que ese vídeo se viralizó pues la hice con la CR10 la CR10 y bueno y todos los youtubers americanos de habla inglesa siempre estaba la CR10 en todos sitios a tope a tope claro sí 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 de hecho están agotadas las CR10 están súper agotadísimas y súper buscadísimas porque llevan la 3D original incluso ¿la qué? ¿la qué original llevan? la CR10 EV3 ¿por qué? que llevan un titán un titán y el barrel de V6 original de 3D ah hostia no sabía que llevaban el original Richie no gasta filamento pero nos revienta sí sí sabe tiene una fuente de conocimiento sí sabe que sí sabe la gente no se lo toma en serio por lo de que no imprime pero el tío sabe más que mucho es normal que no imprima tú sabes lo que tiene que leer no puede dedicarle tiempo a laminar no puede parar de leer no puede yo me hago por ejemplo esta gilipolle que es para sujetarme para el laser o la altura del cabezal para llevar esto bueno esto está hecho conmigo con el laser entonces yo esto me lo hago y pues me hacen un soporte lo hago lo diseño y lo imprimo hostia que guapo y lo uso para eso imprimo yo impresiones útiles claro que sí diseño diseño ¿habéis utilizado nunca Onshape para diseñar? pues creo que tengo un enlace para si queréis si queréis poneros a diseñar en Onshape a ver si algún moderador tiene ese enlace por favor y también si queréis suscribiros es gratis ¿algún moderador por favor? a final voy a tener que hacerlo yo sí no no después dicen yo estoy tranquilo después dicen que yo no leo el chat pero ¿y sus funciones de moderador? ¿eh? pasa aquí como dice Santi ahora pega el cri 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 ¿eh? a ver sí sí mira mira ¿dónde están los moderadores? ¿dónde están los moderadores? ah ahí ahí hola bueno a ver no sé cómo tenéis vosotros el tiempo porque tampoco yo sí que soy de estar aquí rato y rato y pero no sé cómo lo veis a ver son las 11 y la 11 ¿tiene algún velón? ¿sáquete un velón ahí todavía en la recámara o no? a ver yo tenía pensado a ver hablar un poco de cómo iniciaste esto ya lo hemos pasado del canal de YouTube de Twitch hablar un poco de las Maker Sessions pero bueno como quieras hemos hablado de la Printer Party tenía aquí apuntado también Maker Weekend tu nuevo proyecto si quieres decir lo que tú creas mira las dos cosas que has dicho las voy a recalcar que me hace mucha ilusión lo del Maker Weekend chicos nuestro propio evento es una cosa que me hizo mucha ilusión quería dar una alternativa a una parte física ¿no? que fuera lo nuestro ¿no? una parte online y tío creo que también gracias a Rich gracias a Carlos sobre todo y en fin a toda la gente que me rodea hemos creado un formato muy nuestro muy parte nuestra ¿vale? no sigue las normas normales tenemos por supuesto también tenemos talleres tú has participado de hecho en muchos de ellos pero sí que es verdad que entre las competencias que sí, sí exactamente no vayas por ahí por favor que ya he bajado la guardia y ahora es cuando hablo más de la cuenta entonces que digo que eso que los talleres están muy guapos y que hacemos competición en directo y yo estoy muy orgulloso de mi propio evento por así decirlo y me quiero hacer ese nombre del Maker Weekend eso me mola y luego lo del nuevo proyecto que voy a sacar pues ya os digo chicos mañana lo liberaré si todo va bien si Enric me da permiso que es el que me ha avisado de ponerlo en privado mañana lo pondré público y a ver qué os parece el primero va a ser sobre printables y el tema de que va a sacar membresía un poco dando mi opinión de qué opino esto y dando un poco las claves de qué es esto por si alguien nos ha enterado bueno igualmente lo de la Maker Weekend yo creo que a todo el mundo le encanta o sea a todo el mundo tanto la gente como que participamos como los que lo ven desde su casa bueno todos lo vemos desde nuestra casa pero me refiero ya me entiendes los participantes y los viewers yo creo que está súper guapo porque no hay es que no hay contenido de este tipo en Twitch yo creo que no tío no en Twitch de impresión 3D quitando los típicos que pone la cámara los típicos que ponen 3 horas las cámaras estamos tú y yo y poco más y encima todo tú y yo ofrecemos un contenido muy distinto que es lo que mola pese a que utilicemos la misma plataforma tú haces tu cosa más dirigida a la electrónica más tutoriales competiciones diseño full que yo apenas toco diseño y lo mío que le quiero dar un poco el toque ese de programa en el sentido de algo rutinario de cada domingo con una estructura prefijada y tal y cual y somos los únicos tío yo creo y me mola mira el otro día también lo hablaba eso con Richie en eso considero y tú pensarás supongo que igual tú y yo no hacemos contenido para Twitch sino que utilizamos Twitch como plataforma para hacer nuestro contenido totalmente nosotros no hacemos videojuegos ni reaccionamos al último video de Bizarrap en una hora estará disponible por cierto entonces nosotros no reaccionamos yo no reacciono a cosas ni nada de eso que también lo puedes hacer y me mola entiéndeme pero me refiero que yo no nada de Ibai ni nada de eso para mí es como un formato tele y lo utilizo como eso por eso no empecé en YouTube porque esto lo veo más optimizado para el directo sí sí para divulgar lo que hacemos porque básicamente es intentar traer a la gente una cosa diferente porque todo el mundo está acostumbrado a ver también te digo que normalmente cuando ves tele o Twitch tal lo que vas es a distraerte y a y a desconectar ¿sabes? y no tienes el mismo trabajo que un vídeo de YouTube tú das directo te preparas todo así más o menos das a directo y hala luego cuando cierras ya ha pasado que es la ventaja de la inmediatec y que es más fácil de crear en ese sentido pero claro hay que valer como todo sí sí está claro a ver igualmente también es cierto que tienes que prepararte cosas pero claro no tiene nada que ver porque aquí el contenido es lo que lo que está pasando ¿vale? realmente a veces ya te digo a veces he querido preparar mucho un directo y he pensado hostia me ha salido como el culo y y eso que dices un día vienes aquí que no tienes nada pensado pero dices voy a hacer lo que me lo que me gusta ¿vale? y solo al hacer lo que te gusta decir ah pues mira vamos a ver el vídeo de este o voy a montar el robot y dices este día te lo pasas de puta madre y también como te lo pasas de puta madre la gente que está viendo también se lo pasa bien porque es una cosa de mimetizar si tú estás pasándolo todo bien haciendo tu contenido la gente se lo pasa bien y eso lo transmite lo transmite ya básicamente ojo Enrico otra vez te voy a robar el testigo pero me he hecho muchas gracias el comentario de Santi leo poco el chat pero cuando lo leo lo clava tío te hace gracia dice tu factoría es la seriedad profesionalidad serioraiso en la Kings League locura cambios cada semana para mí ambos necesarios eso es lo que yo veo son las dos caras de la moneda tío está perfecto el equilibrio es perfecto para el que lo vea desde su casa tienes las dos cosas y me mola tío claro es que no está tratado de copiar a nadie porque realmente es muy difícil que haciendo lo que te guste copies a alguien porque como todos somos diferentes es que al final va con tu personalidad claro nuestro programa va muy ligado a nuestra personalidad es que si quieres copiar a alguien o sea si tu contenido es muy similar al de otro lo que quiero decir es que tienes que copiarle expresamente para que tu contenido sea igual al de otro tío a ti te molesta otra vez tío otra vez me estoy en modo maker session iba a preguntarte y digo que no no eh eh adelante estás en tu casa estás en tu casa es que se me escapa tío no te quiero preguntar y a ti te molesta eso bueno no sé si te han copiado alguna vez pero a ti te molestaría un día meterte en Twitch y ve a alguien que hace una cosa en un formato muy parecido al tuyo yo creo que si pasase diría que guay que algo que he empezado a hacer lo hace otro porque ve que funciona ¿sabes? claro porque si tú es decir cuando hablan mal de ti o te copian es porque lo estás haciendo bien que buena y eso es así entonces si viera a alguien que me está copiando diría hostia que guay que lo que estoy haciendo ya empieza a molar y la gente lo empieza a copiar porque sabe que mola ¿sabes? entonces entonces no no me enfadaría no me enfadaría no porque da igual porque los que te miran a ti te mirarán a ti y los que lo miren a él lo mirarán a él y ya está o sea tampoco es que tú puedes imitar un día puedes imitar o copiar dos pero el que más no llega o sea a ver es finito lleva un punto en que no puedes a no ser que seas un sociópatachungo raro que entonces estás todo el puto día viviendo entonces entonces pues sí pero claro si no 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 está claro pero que gente que copia hay mogollón o sea que formato rubius de formato estos formatos están muy copiados mega copiados claro es que es lo que funciona pero claro no todos funcionan ¿por qué? no todos claro claro porque ¿por qué triunfa en Johan? por decirte algo porque es distinto exacto exactamente porque andaluz de fray rola también es muy importante te sabes el chiste te sabes el chiste ¿no? el de imprimir a beso no sé qué el chat el chat se muere si lo vuelvo a decir exacto es lo que dice Ubi 3D el no crear contenido no tener que no tiene capacidad de crear contenido original es que eso a veces es lo difícil y lo más complicado y ambos lo sabéis sí totalmente nada yo señores que sepáis que a partir de la semana que viene haré un formato de entrevistas y Paceta es el duro colaborador bienvenido a tu factoría 4D tu fábrica 3D tu fábrica 3D y Pablo se pone a montar robots y a soldar a soldar a soldar vamos a hacer robots que jueguen al tenis robots que jueguen al tenis es que al final Pinker Shape al final si haces lo que quieres y lo que te gusta tampoco vas a triunfar en un día es algo que tienes que hacer con ¿cómo se llama eso? consistencia tío la consistencia yo creo que es el que marca el éxito de algo si haces algo aunque sea muy bueno si haces algo un mes yo creo que en plataformas como Twitch no no es viral Youtube en cambio ahora sí que aunque no tengas suscriptores haces un vídeo ese vídeo se puede viralizar mucho y puedes llegar a tener mogollón de suscriptores en un mes hay muchos casos de gente que ha conseguido millones de suscriptores en un mes pero ¿qué pasa? que eso tiene los las dos hojas es decir esos suscriptores ya no valen para nada o sea los suscriptores en Youtube ya no valen para nada porque aunque tengas un millón de suscriptores puede ser que tengas vídeos con 200 visitas o 100 visitas ya no vale antes sí que cuando tenías suscriptores todos los vídeos que subías te llegaban al feed pero ahora ya no ahora tú a lo mejor estás suscrito a un canal que ya no te llega nunca a ningún aviso eso ya no pasa en cambio recibes avisos de cosas que dices ¿y este de dónde me sale ahora? este tío que no sé qué está haciendo aquí ahora he tomado el punto de vista al contrario yo ya no intento llegar a la gente intento que la gente quiera llegar a mi tío te lo digo así de claro quiero ofrecer pero no por mi persona sino quiero ofrecer un contenido que la gente quiera consumir pero no me rayo que si por ejemplo hacer una newsletter para que le llegue o activa la campanita yo eso ya era quemar te quemabas por quemar al final tantas cosas imposible tío imposible por eso yo ahora me gusta el Twitch porque es aquí abro me va bien yo creo que me va mejor a mí es decir lo hago más por mí ¿sabes? por terapia por terapia tío por decir si yo es que esto que estoy haciendo lo voy a hacer solo ¿sabes? como mínimo que pueda hablar con alguien ¿sabes? si estaba soldando yo ahí y decía si esto es que lo voy a hacer igual ¿sabes? pero como mínimo si alguien Santi me dice una chorrada de estas que dice yo para ver vídeos voy jamás bueno antes no sé que había dicho de OnlyFans creo pero bueno es igual pero si no mira es lo que iba a decir yo antes que le ha dicho justamente antes del que ha comentado y lo hemos hablado muchas veces con Pablo el tema el truco entre comillas está en la constancia es decir tú puedes decir mira te pongo un ejemplo de lo más radical que hemos hablado antes Duque Dogs Duque Dogs que saca dos o tres vídeos al año pero que dos o tres vídeos claro pero saca dos o tres vídeos al año punto César por ejemplo en Control 3D saca vídeos cada semana claro hay temas que ha repetido hay temas que son más menos importantes más importantes hay de todo pero claro es que tienes que generar contenido cada semana es que esto es una locura es que es una locura pero César es una máquina César es una máquina haciendo contenido Pablo por ejemplo sabe todo el mundo que en verano corta ya está todo el mundo sabe que hay temporada de viernes temporada de ano pero yo lo hago ya por respetarme yo y por no ponerme pesado porque yo al final como yo lo que hablamos como esto no es mi trabajo me lo puedo entre comillas permitir y ya está si antes me da un poco de miedo de que vaya que se me olviden de mí pero bueno ya me he dado cuenta que no y también es sano para mí quiero decir creo que no es bueno tú y yo por ejemplo no tenemos un ritmo de vídeos como otros creadores en Twitch pero es sano tío despegarte yo me noto cuando tú hace una tiempo que he linkeado muchos programas o lo que sea o la Maker Week luego es como tío que se te crea como una adicción que tu cerebro se pone en modo estar atento y luego cuesta mucho quitarte el vicio y no miras 7 veces al día las redes sociales bueno 7, 70 y no esto eso es un problema el móvil me noto así me quito tío me quito yo no estoy muy enganchado pero es una malta locura tío es cierto todo el día mirando el móvil no sé cuántas horas pasamos con el móvil es una malta locura tío eso yo lo veo con perspectiva de adulto pero yo no quiero pensar un niño que nace con esto ya esto es una una puta locura yo creo que nosotros tuvimos mucha suerte de no tener esto es que es súper adictivo esta mierda es que es mega adictivo y muy peligroso y no sé tío a nivel de lo que dicen de las en educación de que los chavales de hoy en día les cuesta mucho enfocarse en un tema la como tal como tal tiene un nombre esto la la tensión la tensión exacto tío ahora es que es por eso el tiktok es una locura cosas de estas que son 15 segundos antes decías un vídeo 10 minutos y decías bueno veías un vídeo de media hora y decías no 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 tanto no pero es que ahora ya el típico vídeo de 10 minutos ya te parece hostia 10 minutos ahora ahora 15 segundos el típico tontito que hace no sé qué yo eso lo dije en un directo yo jamás voy a deformar mi contenido para que se adapte al lenguaje de las redes sociales paso que yo sé que el vídeo que voy a sacar mañana tiene 20 minutos el que lo quiera ver o a lo mejor alguien que lo ve en 3 días el que lo quiera es que lo vea tío yo paso de hacer vídeos de 2 minutos porque así la retención y no sé qué mucha gente me dice ¿por qué no subes vídeos a tiktok? si es que apenas puedo tío porque a menos que el entrevistado de una respuesta medio en condiciones ya se ha pasado de un minuto si quieres estar a todas las redes es imposible paso de crear títulos salseantes que eso también lo he pensado a veces yo podría haber puesto clickbait potente ¿no? rollo la gran verdad que me ha contado Uncle Jesse nunca he hecho eso siempre he puesto entrevistaza con Uncle Jesse pero porque es que me da es que no puedo tío me da vergüenza sí sí pero es que yo creo que incluso después también la propia audiencia muchas gracias Somos3D por ese follow pero la propia audiencia también te lo agradece eso porque si tú empiezas a meter esas cullas de como de mentir ¿sabes? para más views al final la gente dice hostia ahora no voy a entrar porque me está mintiendo a lo mejor las primeras dos veces te cuela pero después al final es contraproducente para ti yo creo que esto para el propio creador que son las típicas técnicas que te vende el típico vendehumos pero que luego se te cargan el canal esas mierdas claro sí sí pierdes fiabilidad totalmente exacto es que no no puedes si yo creo que es la base es ir haciendo con los años con los años y al final pues vas construyendo tu comunidad pero y la gracia es construirla con estos canales que tenemos ahora que en Twitch Discord a mí yo estas nuevas formas de hacer comunidad son geniales tío a mí me encanta ahora lo del Discord y el Twitch poder hablar con todo el mundo y tener interacción más allá de tus directos incluso en Discord poder ir hablando con la gente que no es una cosa que solo dura en el momento de la emisión sino que es algo que es toda semana ya es así yo creo que como se construyen proyectos interesantes que cuestan mogollón porque es mucha dedicación y mucho tiempo y al principio parece que no que es como ir al gimnasio ¿sabes? al principio parece que no haces nada pero con los años yo creo que se nota ahí el tema que no es algo no es algo que es efímero de un día para otro que no lo tienes por tener que también hay que mimarlo hay que darle un poquito de cariño esto es como todo pero por eso viene el hilo también de lo que decía Pablo antes que él no está en el TikTok por ejemplo o no genera demasiado contenido en el TikTok no hay que estar en todos lados no todo no puedes estar en todos lados porque no todos todas las redes sociales o todas las aplicaciones están pensadas para mí mismo es decir esto es contenido que es distinto esto es totalmente distinto claro si tú te dedicas a hacer bailes si haces bailecitos pues te vas a TikTok no vas a venir aquí a yo que sé es que es que depende mucho del contenido que hagas tío tienes o sea tú tienes que ir a la a la plataforma que se adapte a tu contenido ya está no hay más estar en todo es lo peor me están diciendo en el chat la mujer lo mata vamos futuro padre es para mí no pero si es verdad Enric que me voy a ir en breve que mañana trabajo o sea yo estoy aquí que me creo que esto es un sábado o sea lo tengo que estoy súper a gusto y yo igual yo como un domingo pero yo mañana tengo puro también ni he cenado ni nada tampoco tío pero me flipa tío porque me he puesto que me creo que estoy en sábado o sea estoy tan a gusto que estoy en sábado y yo tampoco he cenado ni nada pero estoy en la gloria tío yo es que ya cero antes tío yo ya cero antes yo ya digo yo es que no podría estar sin cenar eh yo tengo que cenar antes yo del curro para acá vaya me he puesto un uniforme y a currar aquí contigo a ver no sé señores yo os lo agradezco un mogollón porque sí que es cierto que llegamos dos horas y media casi y es que ha sido del tirón o sea no ha habido se me ha pasado volando tío cuando has dicho antes dos horas digo tío que dices te lo juro por Dios dos horas no me da ni cuenta tío por eso que si queréis si os habéis si se ha quedado algún tema pendiente que quieras decir pues aprovecha y si no pues si ya estáis cansados y queréis ir a descansar pues nada yo te voy a decir que me ha encantado tocarte más random que ha ido sacando y a mí es que me mola mucho divagar y divagar tío me ha encantado o sea muy bien eh Enric me ha gustado esto que has hecho hoy me ha encantado tío joder pues mira yo si quieres hacemos una sección una sección una vez cada no sé cuánto una vez cada no sé cuánto una tertulia aquí hablando no sé qué por mí de puta madre no me importaría te lo digo de verdad eh y mira lo que hablamos hay que saber con quién tal y contigo lo haría encantadísimo tío no tengo que pensarme nada vaya muchas gracias uy 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 marro eh y amarro eh así pagamos a panceta a medias y ya exactamente a ti te conviene el doble de trabajo por el mismo trabajo por el mismo sueldo yo vi a los míos si yo vi a los míos tú sabes los dos lo sabéis pero yo estoy para tope esto ya lo sabéis también a tope pues nada señores si queréis decir alguna última cosa y si no pues ya ya lo dejamos por hoy porque si no mañana vais a estar con unas ojeras y yo yo nada chicos aunque parezca que no que estoy de vacaciones el otro día el otro día pensé digo tío el domingo le he dicho a la gente que voy a estar de vacación y de repente estoy en directo otra vez el miércoles y mañana voy a sacar vídeo no sabes parar de trabajar eh a ver si quieres también no sé si quieres hacer una hacemos unas últimas cuantas preguntas quieres hacer del chat va pobre chat se lo merece venga lo que mande la gente antes he visto por ahí a ver es que no sé alguien tiene alguna preguntilla unas preguntillas va así os he se aprende y cesamos de resubir la charla eso el jefe el que manda resubir la charla podríamos subirla a youtube ya que es una cosa especial porque normalmente los directos no los subo porque me parece que llenaría el canal de youtube de directos a saco pero este podríamos resubirlo podríamos resubirlo a youtube como charla especial yo creo que es interesante va somos 3D lo subiré lo subiré estoy mirando aquí también a lo mejor no le pregunto y así se callan Santi si vamos a dormir ya eso quien lo ha dicho dice Santi pregunta vamos a irnos a dormir ya venga chicos no vamos más la brasa vámonos a dormir que creo que la gente indirectamente nos está diciendo que nos vayamos ya bueno pues Enric larga un poco más de los cursos para para cuando mira pues lo de Onshape supongo que te refieres a lo de los patrocinios de Onshape que haremos 4 vídeos pues aún los estoy preparando vale tengo que preparar el primero supongo que no sé si la semana que viene o la otra ya lo subiré vale más la otra que la que viene vale o sea que bien para empezar a bueno tenéis el enlace por eso para crearos la cuenta de Onshape algún modelador por favor algún modelador que ocurre este video alguno que este video espérate que yo la subí para arriba o sea que tiene que encima encima tiene que trabajar panceta que está aquí ah vale mira Angelillo muy bien Angelillo bueno igualmente para para estar al día de de cuando voy a subir las cosas pues poneros al Discord vale poneros al Discord y allí es donde voy a avisar seguro a ver ahora ponemos el Discord ahora pongo yo abre el blog de notas vale y también por favor vamos a poner las redes sociales un poco de Pablo porque vale para terminar a ver ya que no va a hacer nada en este en este verano pues sí también si quieres añadir ¿no? meter o algo oye que estamos a dos o tres de los ochocientos en Discord así que meteos meteos hostia va a poner redes de no sé hostia tu Discord no lo he apuntado espera espera tengo yo aquí tengo yo aquí suerte que tenemos compartimos moderador tío porque no me lo bici on the fly esto es on the fly no pero has visto que me modelo también y hablo fino hablo fino y todo hablo también sí sí buen fichaje tío y muchas gracias a la gente que ha visto este directo tío a las once y media de la noche un miércoles gracias a todo el mundo uno grande unos campeones sí sí yo a veces que estoy hasta las de la película yo a veces que estoy hasta las doce y pico digo se me está yendo se me está yendo yo me piro que mañana madrugón que flipo vaya bueno pues ahora sí que vamos a despedir el directo muchas gracias Pablo muchas gracias panceta tío oye yo te llamo panceta aunque sea Richie pero sí sí es igual yo contesto igual no te preocupes muchas gracias a los dos sobre todo porque sí que entre semana es complicado intentar hacer algo por la noche y nada yo me lo he pasado súper bien encantadísimo de teneros ya sabéis que aquí esta es vuestra casa podéis volver a venir cuando queráis yo si quieres que volvamos a tener una tertulia es encantado lo programamos y lo hacemos encantado ya te digo y ya nada de temas nos apuntamos temas de actualidad y empezamos aquí a alargar ya te digo intentaré gracias a ti intentaré chat leer un poco más es una de las cosas que no puedo hacer te lo juro te lo juro lo de leer el chat me es me es superior a mí porque si quiero estar atentos atentos a vosotros no puedo atender al chat no puedo tener un ojo ahí en los dos sitios complicado te lo juro es imposible pero no sé cómo puedo hacerlo entrenamiento sí algo tendrá que ser pero por ejemplo cuando hago el directo yo solo sí que leo más al chat mucho más pero si tengo que estar atento a tu conversación se te va no puedo la neurona la neurona es imposible bueno pues nada que esto se alarga otra media hora más tío sabes las neuronas buenas noches buenas noches campeones muchas gracias por venir no 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 despedidos despedidos estoy aquí eh pero le he dado algo le he dado algo ¿qué te has ido o qué? no no estoy aquí estoy aquí me oye ah sí sí estoy sí porque no no os he quitado aún no os he quitado aún perdón chicos de verdad que muchas gracias por haber estado aquí hasta tan tarde y gracias a ti enris por la oportunidad tío de charlar aquí espectacular tío a richi no le digo nada porque hablas con él dentro de un rato pero muchas gracias nada pues vamos a vamos a igualmente vamos a cerrar el el directo ya igualmente yo tampoco me voy a quedar más vamos a cerrar el directo así que nada un abrazo enorme a todos señores muchas gracias por estar aquí todo este rato otra vez muchas gracias panceta y pablo por estar aquí y nada nos vemos muy pronto hasta luego